Hoy día sí, hoy día sí no hace tanto calor, el exagerado con sus 25 grados, por favor si alguien escucha mi voz, la voz, por favor confirmar en el chat, vamos a comenzar De nuevo no se escucha la música, yo que estoy celebrando con todo, ¿en serio no se escucha la música? No puede ser, yo que estaba bailando, tenía hasta una playlist especializada para hoy día, pero bueno, vamos a ver qué pasa con el audio, sí, se escucha, pero la música no se escucha, o se escucha la música, se escucha o no se escucha la música, se escucha, se escucha bien, muy bien, bienvenidos entonces, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video tutorial, ya vamos a cortar la música, solamente es para comenzar con energía, hoy día sí, hoy día terminamos que buena música, si sé que está muy alta la música, pero ya se viene, ya se va a cortar ya, ya, basta, basta, basta de música, cerremos esta cosa, ahora sí, bienvenido, muchas gracias a todos los que se están uniendo, de hecho yo tenía unas preguntas por aquí, antes que se me olvide, lo voy a dejar colgado, vamos a ver, Gabriel, está muy alta, muy alta la música, sí, ya se debería haber cortado, el delay, siempre se me olvida que existe un delay en este tema de YouTube, por lo tanto les pido disculpas si a veces las preguntas las contesto muy retrasadamente o no los espera a ustedes contestar la música, ¿ok? hace frío en Chile, aquí está pasado el calor, sí, lo que pasa es que como yo vivo en el sur de Chile y vivo en la costa, acá siempre la temperatura es distinta a Valdivia, aquí en Valdivia deben haber unos 25, 26 grados, pero en la costa se redujo bastante, corre harto viento, entonces está fresquito, fresquito como me gusta a mí. Ok, ok, bienvenido a todos los que se están integrando en este momento, a Gabriel, a Dayana, a Erwin, a ver, ¿quién más tenemos? A SurflaWeb, ¿cómo ser programador? Perfecto, veo a varias caritas conocidas ya que estaban en directo el día de ayer y por eso les quiero dar las gracias porque hubo muchas personas que respondieron las preguntas de otros usuarios y eso es sumamente bueno. Por eso yo seleccioné, yo les dije, yo les dije que iba a leer las preguntas, si por X motivo ustedes piensan que no estamos en vivo, sí estamos en vivo, yo estoy leyendo, lo que pasa es que a veces me concentro mucho en el código, trato de avanzar, ¿por qué? Porque tenemos una horita, o sea, dos horas para hacer todo nuestro proyecto y la idea es que el día de hoy terminemos. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Bueno, lo que estábamos trabajando el día de ayer, nos faltaba el tema del formulario, el filtro y además pintar todos los países y que toda la lógica funcione. Recuerden que la lógica nosotros ya vimos un poco en los directos anteriores, pero de todas formas lo vamos a ver el día de hoy. Saludos desde Honduras, Elvins. Oh, a Elvins, saludos, saludos. Sí, es la segunda parte del directo anterior lo que vamos a ver el día de hoy. Espero que sea la segunda y última parte. Acá estudiando, Frico de Cam. Sí, videazos que tiene Frico de Cam, así que también pueden estudiar. Jaime, bienvenido. Como yo les dije que leía las preguntas, si por X motivo alguien en el chat ve que yo no pesco las preguntas y respuestas, ustedes les explican que estoy concentrado, que en cualquier momento voy a retornar y leo sus preguntas. Estas son las preguntas, lo que ustedes están viendo acá son las preguntas de ayer, por lo tanto vamos a hacer un vistazo rápido, seleccione, para que no queden ahí al olvido. ¿Qué más? ¿Qué más? Que no se me olvide. Ah, a la hora, a la hora voy a hacer un break de unos 3 a 5 minutos, básicamente para ir al baño, porque ayer casi se me revienta la vejiga. Así que hoy día no puede pasar, así que a la hora voy a estar atento a la hora. Más o menos vamos a hacer ese pequeño break. Les voy a dejar la música, voy al baño, vuelvo y seguimos como si nada. Muy bien, muy bien. Espero que no les dificulte el proceso a ustedes. Mi gato, como siempre, se vuelve loco o hiperactivo hasta ahora. Miren, el día de ayer, el día de ayer dice, orente, no sé qué dice, ¿de móvil a escritorio se genera menos código? Bueno, esa pregunta yo la voy a dejar en Discord, no me he metido a Discord, perdónenme, pero la vamos a responder, porque sinceramente no alcanzé a buscar información, pero creo que sí se debe generar menos código si nosotros hacemos primero el Mobile First. De hecho, quiero hacer un cursito de Mobile First para especializarme, para que las cosas aquí en este canal se hagan siempre correctamente. Esa es la idea. Renato, bienvenido Renato, siempre, siempre presente. Después tenemos, a ver, a Giovanni. Dice, ¿cómo se hace para tener los íconos dependiendo del tipo de archivo? Bueno, él se refería básicamente a estos archivos, a estos íconos que tenemos en Visual Studio Code, y eso no es nada más y nada menos que una extensión que se llama esta, Material Team Iconos. Ustedes la instalan y listo, van a tener sus íconos ahí con los símbolos de cada lenguaje. Perfecto. Después dice Jesús, según he escuchado, Google posiciona mejor la web con Mobile First. Sí, lo que pasa es que eso sí lo sabía un poquito. Google, básicamente, la condición para que tú te posiciones bien es que tengas por lo menos un diseño adaptable. O sea, que en los dispositivos móviles funcione bien tu sitio web. Ahora, si comenzamos con Mobile First y después hacemos la página de escritorio, no sé si eso posicionará mejor con el SEO o peor. No lo sé, pero sí, Google es muy importante que sí o sí tengan el Mobile presente. O sea, que exista un diseño adaptable. Eso es lo más importante. También Google tiene una página que después se las voy a mostrar cuando la encuentre, que nosotros podemos enviar la página y ellos nos dan una puntuación. Si tenemos las imágenes bien comprimidas, si tenemos nuestro archivo min, etcétera. Todas esas cosillas. Y ahí apareció Dexter como siempre. Luego, Zahir dice, hola, soy nuevo, una consulta. ¿Por qué Bootstrap? No puedo cambiar el color de un botón. Ya, en Bootstrap sí se pueden cambiar los colores de los botones. Lo mejor que ustedes pueden hacer para modificar los estilos en Bootstrap es trabajar con SaaS, descargar todo Bootstrap y ahí ustedes hacer efectivamente sus modificaciones. Voy a leer acá también para no dejar de lado. Este es, por si acaso, el chat del día de ayer y acá tenemos el chat del día de hoy. Dice, eh, saludo de Salvador. Perfecto, tenemos de nuevo saludo de Salvador. Eh, claro, la vejiga de Nacho tiene que, tenemos que cuidarla y saludo de El Salvador. Oye, ¿qué pasó hoy día con El Salvador? ¿Están todos de El Salvador? ¿Será buena hora allá? Bueno, esperemos que sí. Luego, luego, dice Blue Web bloqueo y listo. Desde el chat, tres puntitos al lado de los mensajes. Eso es muy importante. Voy a empezar a bloquear gente que haga spam. Yo sé que hay gente buenintencionada que a veces lo hace, se equivoca, pero lamentablemente si alguien pone esos chistes, no sé, chistes medio extraños, si alguien empieza a escribir más de cuatro veces lo mismo, yo lo voy a banear. O sea, vamos a presionar ahí los tres puntitos y se va a ir, o sea, que no va a poder escribir más en el chat. Así que mucho mucho cuidado. Si ustedes ven a alguien que está haciendo eso, que está escribiendo muchas veces, explíquenle por favor él. Después lee los comentarios. No está 100% atento, pero después lo reincorpora. Así que los que hagan mucho spam, los vamos a bloquear. ¿Ya? ¿Por qué? Más que nada para que el chat funcione, para que no estén ahí, pa, 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 colocando muchas cosillas. Así que más de cuatro veces el mismo mensaje, ya, seguido, seguido. La idea también, ¿no? Ustedes me pueden hablar por Discord, si necesitan publicidad de algún canal. Ustedes saben que yo soy sumamente abierto en ese tema, así que no es necesario hacerlo ahí en el chat, por el bien de todo. Después dice, yo estoy haciendo el mismo reto, pero con React. Muy bueno, muy bueno ese punto, porque acá yo ya les compartí. Voy a buscar, siempre busco el directo. Déjenme ver si aparece BlueWeb. Por aquí estamos. Y debería estar por aquí el directo. Perfecto. Acá está el directo del día de hoy. Y más abajito ustedes van a ver el GitHub. Este GitHub, de hecho, lo voy a copiar y se lo voy a pegar. Voy a cerrar esta cosa y se lo voy a copiar en el chat. ¿Por qué? De todas formas, en Discord voy a dejar este GitHub para que ustedes le hagan mejoras al proyecto. Y todas las mejoras que le hagan, lo importante sería que quizá hiciéramos otro directo con todas esas mejores que ustedes hicieron. ¿Ok? Miren, por ejemplo ahí... ¿Pero por qué hacen eso? Miren, ahí Juancho puso cuatro veces el ícono. ¿Pero por qué no me hacen caso? Tendrá seis años. Bueno, y como la palabra es ley, y ahí dejó una separación. Ya, no se va a ir baneado. Después lo vamos a desbanear, pero... Vamos a poner, a ver... ¿Qué es esto? Silenciar temporalmente. ¿Será? Silenciar temporalmente. Listo. Qué hermoso, ¿no? Ahí, para que vean que la palabra se cumple. Ok, ok. Entonces, GitHub, ahí ustedes tienen el enlace si quieren visitarlo, obviamente, y hacen... Todavía no está el sitio web terminado, hoy día hacemos el último push, y ustedes hacen las mejoras. Y en Discord, después las vamos a discutir para poder hacer un proyecto sumamente genial. Después... Ya. Y muchas gracias. Aquí le voy a dar los agradecimientos, por ejemplo, a Elar, que está respondiendo una pregunta de un suscriptor. Eso es sumamente importante. Y después aquí, Cristóbal pregunta por el root de las variables en CSS. Nosotros hicimos efectivamente el root, y es recomendable que las variables globales de CSS siempre estén en el root. Lo dice Mozilla, no lo digo yo. Si ustedes buscan root CSS, aquí van a tener el primer resultado. Ven qué significa el root, y por acá abajito dice, puede ser útil para declarar variables CSS globales. Genial. Entonces, cosa de buscar en Google, y ustedes van a encontrar las respuestas. ¿Dónde se me fue la imagen? Déjenme ver. Flexbox ocupa CDN, y aquí también les quiero dar el agradecimiento a Juan, a Christopher, si no me equivoco, a Cause, porque le están respondiendo. Y ahí Cristóbal amablemente también respondió a su pregunta y le dio las gracias. Entonces, esa es la idea del chat, que si alguien pregunta algo, ustedes lo pueden ayudar, porque yo sé que aquí se conecta gente que sabe un montón. Vamos a ver, saludos a Perú. General de Perú, Freddy, saludos a Freddy. De España, mira. Nehu, perfecto. Saludos de España a ese, siempre presente ese. Muchas gracias, muchas gracias. Hay muchas F, porque obviamente ese usuario se fue al rincón de los silenciados. Después, ¿qué tenemos? Estás usando algún framework, y ahí también les doy la gracia a Cause, porque le están respondiendo y a ELAR. Esa es la mentalidad de esta comunidad. Luego tenemos a Brian, que dice, gente, alguien me ayuda, soy nuevo en CSS, y quiero seleccionar todos los elementos ancla dentro de un LI. Bueno, ahí le respondieron, pero básicamente nosotros lo hicimos acá. Si se fijan, si ustedes hacen esto, el CAR, la clase .CAR, y acceden a la IMG, no solamente están accediendo a una IMG, sino que a todas las que estén dentro de esta clase CAR. Sencillísimo. Eso es de CSS. Después dice, overflow, 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 claramente porque nos faltó. Yo les hice caso, y por acá. Yo, de nuevo, Tailwind, CSS. Ustedes saben que no estamos utilizando Tailwind, pero Tailwind tiene muchas cosillas configuradas que nosotros podemos utilizar. Por ejemplo, aquí tienen las CAR. Tienen un ejemplo de CAR que se ve hermoso. Miren qué bonita esta CAR. Y miren que aquí se colocó un overflow hidden. Si ustedes buscan esta clase, vemos por acá, oh, ahora sí, vemos la definición. Vamos a ver que el hidden pone un overflow en hidden. Y si buscamos qué hace esa cosa, básicamente, si no me equivoco, es para que no se desborde. ¿Ok? Nuestras tarjetitas. Claro, sin recortar el contenido. Ah, claro. Eso es. Exactamente. Entonces nos faltó eso y lo vamos a colocar. Mágico, ¿no? Overflow hidden. Y deberíamos colocarlo ¿dónde? En la CAR. Acá. Entonces yo les hago caso, guardo, visualizo mi sitio web. A ver dónde se me fue mi sitio web. Aquí está. Y creo que no ha pasado nada terrible. ¿Cierto? Perfecto. Eso es que nuestra tarjetita como que eso se vaya como apretando. Si no me equivoco. Bueno, ustedes me lo dejan en los comentarios si no es eso. Pero nosotros lo incorporamos. Ahí está. Overflow hidden. Ya. Y para terminar con el tema de las preguntas, ¿qué más? Ah, aquí pusieron arroa blue web. Quería destacar esto porque así quizás cuando yo estoy preguntando algo y ustedes me van a responder, cuando se me olvidaba, por ejemplo, el outline. Se me olvidó, no sé, varias cosas del directo de ayer. Si lo colocan así, quizás yo voy a leer más resaltado la respuesta. Y recordarme, siempre se me olvida que hay un pequeño delay. Yo soy un poco impaciente y quiero hacer todas las cosas rapidinas. ¿Ok? Y las respuestas que obviamente no pueda leer el día de hoy, las trataré de responder en otro directo o haré algún Discord con esas preguntas y respuestas. Saludos, Argentina. Kamikaze. Tenemos a Esteban. Se está riendo. Muy bien, Esteban. Siempre hay que estar feliz. ¿Cuál es la diferencia entre Material UI y MD Bootstrap? Ya. Material UI. Busquémoslo, busquémoslo. MD Bootstrap, por si acaso, es, podríamos decirlo, es como un framework. Miren, pero ahí está. Ahí está la definición. Popular React UI Framework. Material UI, entonces para React y MD Bootstrap tiene para todos. Tiene para todos. MD Bootstrap. Ya. MD Bootstrap podemos incorporarlo en Vue, podemos incorporarlo con JQuery. Fíjense ahí con Angular, React o Bootstrap. Solito. Ah, Bootstrap 5 debe ser ese. Entonces, esa es la diferencia. Ahora, MD Bootstrap tiene una versión de paga, así que mucho cuidado porque hay algunos componentes que no se pueden utilizar. Eh, ¿qué más? ¿Qué más? Muchas gracias. Ahí le están respondiendo. ¿Qué es una API? Sergio, un aplauso para ti. Vamos, vemos. Eh, para empezar el día de hoy con toda la energía. Eh, ya. Lo único que no resultó en la guía fue pinchar la descripción del país. O sea, en el país HTML. Ya. Veamos si no resulta. Eh, quizás a ti no te resultó, quizás a mí no me resultó. No sé qué es lo que hicimos. Eh, bueno, todavía no llegamos a esa parte. Pero si no me equivoco, eh, nuevamente voy a buscar el directo. Perdónenme que no lo tengo a la mano. Pero ahí estaba el enlace que yo le subí hace rato. Ya, eso sí. A ver, déjenme ver por aquí. Sitio web completo. Este es el sitio que yo ya subí. Y si pinchamos, eh, funciona. Funciona la descripción. Bueno, ahí vamos a ver, quizás cometí algún error en la guía. Así que quizás fue mi error. Esto es lo que ya está terminado. Es lo que deberíamos haber llegado. Esto yo ya lo hice. Pero de todas formas, también se lo voy a subir en un directorio de Git. Muy bien, muy bien. Eso. Eso. Eh, perfecto, perfecto. Entonces, empecemos el día de hoy. A la hora, recuerden que vamos a tener un pequeño break de unos cinco minutos, básicamente, para ir al baño. ¿En qué nos quedamos el día de ayer? En que estábamos haciendo esta lupita con nuestro famoso input. Ya le vamos a agregar la lógica. Recuerden, solamente estoy tratando de hacer de manera global un poquito lo que son los estilos en CSS y luego ya pasamos a toda la lógica. Esta cosa, ¿dónde está? A ver, si abrimos nuestro index HTML, por aquí teníamos el formulario y teníamos nuestro ícono, que es esta i. También, para los que son nuevos y no hayan visto el video de ayer, nosotros incorporamos el CDN de Font Awesome. Recuerden que si se registran, les van a dar un script que también tienen que colocarlo acá. No necesitan el CDN. Tenemos entonces la i y el input. Ya le vamos a agregar otras cosillas, pero por ahora le habíamos colocado una clase que se llama formSearch. Voy a copiarla y esta clase debería estar, ¿cierto? Arriba de los filtros, no, en los filtros. Aquí debería estar esa clase, ¿cierto? Entonces, puntito, form, ¿cómo se llama? La había copiado. Ahí, formSearch. ¿Qué le vamos a agregar? Recuerden también, perdón, que aquí está la guía. Ahí estamos, en el search. Por lo tanto, aquí están todo lo que nosotros vamos a ir paso a paso y por aquí están todas las clases que deberíamos implementar el día de hoy. Sí, vamos a mostrar cómo subimos la aplicación web cuando terminemos. Por eso el día de hoy vamos a trabajar un poquito más rápido para tener el sitio web arriba. Ojalá no nos quede nada pendiente. Por eso también quiero hacer el break para si nos alargamos un poquito más de dos horas. Entonces, primero que nada, primero que nada, miren, este BoxShadow que tiene una clase gigantesca, me pregunté y dije, ¿por qué no lo ponemos en una variable mejor? Toda esta cosa. Entonces, esto lo podríamos copiar, llevar en la parte superior, voy a cerrar esto por mientras, y acá voy a dejar descomentado el root y esto que ya lo tenemos lo voy a dejar comentado. Entonces, acá yo voy a inventarme una que se llama BoxShadow. ¿Para qué? Para que en todas las partes que aparezca el BoxShadow ya tengamos esa clase. Y lo mismo podríamos hacer quizás con este tema de, déjenme ver, que lo repetimos ya más de una vez, que sería el tema de este border radius. También lo vamos a hacer. Entonces lo copiamos y lo podemos llevar como variable global. Ustedes le pueden inventar el nombre que quieran. Guardamos entonces y ahora este BoxShadow podríamos reemplazarlo en cada una de estas partes donde aparece este texto gigantesco. Entonces aquí llamamos a la variable que se llama BoxShadow. Si yo guardo en el NatBar no debería destruirse nuestro sitio web. Fíjense, sigue, sigue con esa sombra. Entonces todo lo que diga BoxShadow nosotros lo vamos a reemplazar porque sería bastante feo, ¿cierto? Nadie me dijo eso ayer, yo solito lo descubrí, así que si ustedes descubren más mejoras las podemos hacer. Y el border radius también lo vamos a implementar aunque no es mucho código, pero siempre es bueno tener estas variables globales. Cosa que si ustedes después quieren aumentar el border radius se puede hacer. Se podría modificar acá y pum, que se modifica en todas partes. Entonces cada vez que veamos ese border radius, a ver si lo podemos pillar. No, acá no. Acá tampoco. No, acá tampoco. Border radius. Acá. Llamamos a una variable que se va a llamar borders radius. Guardamos. Y esto mismo, esta misma variable, todo esto lo voy a copiar y lo vamos a reemplazar acá también. Perfecto, que era la imagen. Guardamos. Visualizamos nuestro sitio web y todo sigue funcionando bien. ¿Ven? El fondo y, o sea, perdón, la sombra y el border radius. Border radius. Blue web. Ahí está destacado, ¿ven? Que lo puedo leer un poquito más. Algo que te recomendaría es cómo se trabaja en local storage más adelante para el dark mode se mantenga. Sí, dijimos que el tema del dark mode lo vamos a hacer en una sección aparte. Lo mismo de, que ahora me fijé, de mobile first. O sea, lo vamos a dejar para un directo en especial o le voy a subir un video a YouTube. Pero sí, ¿por qué? Porque se pueden hacer muchas cosillas, como explicamos el día de ayer, como respaldarlo en el local storage y también leer la configuración que tenga el cliente en su navegador o dispositivo que lo esté leyendo. Voy a reiniciar la cámara antes de que se apague. Bueno, no sé qué dark dice. Hola, muchas gracias por tus videos. Yo voy una semana en mi primer empleo. ¿Algún advice? Bueno, ahí te pueden dar muchos consejos de todo lo que tú quieras en tu primera semana. Solamente ponele, yo te lo voy a decir, ponele toda la energía del mundo y trata de absorber todo el conocimiento de los más cabezones que estés trabajando tú alrededor tuyo porque ellos son los que más saben. ¿Ok? Entonces, ¿en qué estamos? No hemos hecho nada todavía, pero pasamos por lo menos a variables globales. Entonces, estas mismas cosas, este mismo box shadow lo podemos agregar a este formulario, ¿cierto? ¿Por qué no? Le vamos a agregar un fondito y también le vamos a poner el border radius. ¿Dónde estaba el border radius? Déjenme ver acá. Entonces, así podemos reutilizar clases más fácilmente. Si yo guardo, visualizo mi sitio web, déjenme ver. Por ahí se ve algo asqueroso, pero se ve, se ve algo. Entonces, el fondo también lo teníamos, que sería este de acá. Lo voy a copiar y lo voy a llevar a esa clase que se llama form search. Guardo, visualizo y ahora todo es de color blanco. ¿Qué más le podríamos agregar? Quizás un padding, ¿cierto? Déjenme ver la guía de cuánto le agregué el padding de un rem. Entonces, en esta misma le agregamos el padding, que sería como el relleno interior de un rem. El rem, recuerden que son unidades relativas. ¿A qué? A los 16 píxeles. Con eso estamos poniendo 16 píxeles si es que no modificamos el font size de nuestro sitio web. Si vemos, entonces esta es la guía. ¿Se los copié esto, no? A ver, parece que no. Pero se lo voy a dejar acá para que después lo pueda revisar. Entonces, ahí ya tenemos algo parecido a nuestra imagen. Tenemos que llegar a esto. Esto es lo que nos interesa. No lo mismo, pero algo parecido. ¿Qué vamos a modificar? Vamos a modificar el ícono porque, si se fijan, tiene como una tonalidad más gris. Y nuestro ícono, ¿de qué color está? A ver, déjenme bajar esta cosa. A ver si lo puedo bajar acá. Es negro. Por lo tanto, podemos acceder directamente a esta clase o podríamos acceder al ícono. Yo le voy a colocar el ícono. Por lo tanto, punto form search. Y aquí accedemos al ícono. Muy bien. este video quedará en tu canal. Sí, todos los directos quedan en el canal. ¿Qué más? ¿Tienes curso de CSS? Lo necesito urgente. Sí, tenemos un curso que es como del 2018, pero está también en el canal de CSS. Soy de desarrollador backend. Claro, casi todos los que vienen del backend, que han aprendido solo backend, necesitan CSS. Pero ahí está el curso. Sí, se pueden acceder. ¿Qué explorador web usas? Google Chrome. Nada más que eso. Ya. Me estoy distorsionando mucho con las preguntas. ¿Qué tenemos que poner a este ícono? Ah, podemos ponerle un opacity, así de forma sencilla, de un 0.5. Si yo guardo, visualizo, fíjense que ya se ve más gris. Hasta ahí estamos bien. Ahora, después tenemos el input, que no tiene ninguna clase, pero podríamos acceder al input. Entonces, punto form, search, y accedemos al input. Si ustedes tienen más de un input en su formulario, no les va a resultar eso. Recuerden, tienen que hacer una clase específica o un ID, lo que quieran, pero esto va a acceder a todos sus elementos hijos. ¿De quién? De form, search. No a los inputs que estén por ahí solitos. Al input, ¿qué le vamos a poner? A ver, decoración, ¿cierto? Se ve bastante feo. Quiero sacarle, por ejemplo, el borde. Entonces, border, vamos a poner noni. Si yo guardo, visualizo, por ahí se fue. Ahora, eso, ¿cómo se llamaba cuando seleccionábamos algo? Se llamaba outline. Outline, si no me equivoco. A ver, outline. ¿Y también era noni? Sí. Guardamos, visualizamos, y ahora miren que se ve más bonito. Le voy a agregar un margin right. A ver, no, left. Un margin left de un rem. No, mucho, un rem. Ya, no importa. Un rem. Guardo, visualizo. Sí, y ahí se separó. Creo que hasta ahí ya se ve bastante bien nuestro ícono. A ver, déjenme ver. Sí, se parece. Se parece. Recuerden que no vamos a hacer algo totalmente parecido, pero lo más parecido posible. No va a ser exactamente igual, pero lo más parecido posible. Ya saben ustedes que me gusta más la lógica. Bueno, veamos, veamos, veamos. Bueno, después me dedico a ver las preguntas también. Déjenme ver que haya escrito todo. Escribimos todas estas clases, todas estas. Ah, me faltó el color, miren. El color. ¿Por qué me faltó el color? Porque si yo escribo algo, está negrito, perfecto, pero si me voy al dark mode, miren que ahora no resulta esta cosa. El fondo sigue blanco, por lo tanto tendríamos que pasarlo a blanco. Este input tendríamos que utilizar el fondo, que en este caso era Patreon Colors. Esta cosa de acá. ¿Dónde? Aquí. Guardo, visualizo, y ahora sí. Pero nos falta el texto. Por lo tanto, también lo podemos modificar y eso también lo teníamos en alguna clase por ahí que se llamaba Color Text. Este color. ¿Ven que vamos reutilizando casi todo? Esta clase va a ser facilísimo. No, pero viene una cosa complicada, viene una cosa complicada. ¡Y ahí está! Tan, 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 tan. Lo único que tienen que tener cuidado, que yo por lo menos no voy a tocar ahora, por lo menos ahora, el tema de el tamaño, pero tienen que tener consideración que esto, la cajita que está afuera, tiene que ser más grande que lo que sea su input, porque si no se puede desbordar o pueden quedar cortaditos por ahí. ¿Ok? Debe existir alguna clase que lo deje mucho más lindo. Espero que sí. Entonces, con eso, aquí teníamos Borderline, Color, Perfecto, MyLeft y Color. Hicimos todo, hicimos todo. ¿Qué me faltó? El ícono. Ah, al ícono también le podemos agregar la clase. Exactamente. Porque ahí, bueno, queda bien en los dos. A mi gusto queda bien. No ponerle un color. Bueno, ahí la tienen por si la quieren agregar. Ahora, ¿a qué vamos a pasar? Al filtro. Ya vamos a agregar la lógica. Solamente eso era para ver el tema de que quedara parecido el ícono. Ya. Filtros. Lo que nosotros queremos modificar es esta cosa de acá. Yo les dije ayer que iba a ser una pillería porque esto realmente para mí es complicado. Yo no sé si existe una solución sencilla. ¿Por qué? Porque si ustedes revisan, por ejemplo, esta pregunta de hace mucho tiempo. A ver si ponemos traducir. Ahí nos dice que él quiere modificar estos options. Entonces, las respuestas dice, quiere agregarle clases porque nosotros necesitamos que nos quede parecido a nuestra imagen, ¿cierto? A ver, esta imagen no es y no tenemos una imagen. Esta es. Tiene que parecer a eso, ¿cierto? Lo que pasa es que esos select y esos options, todos los navegadores tienen su propio estilo y se va a ver distinto. O sea, si ustedes ven un select con option en un iPhone, va a ser muy distinto a como lo vean ustedes en un Android. Por lo tanto, no hay llegar y colocar clases directamente al option. Aquí dice, bueno, aquí está la respuesta para que ustedes la puedan leer y también tienen toda la documentación. Dice, hay solo unos pocos atributos de estilo que se pueden aplicar a los options. Esto se debe a que el tipo de elemento es un elemento reemplazado, ¿ok? Esa es la palabra clave, o sea, se está haciendo otro elemento. Dependiendo del sistema operativo, forman HTML al navegador. No se puede diseñar a través de CSS, ¿ok? ¿Qué más? Hay complemento y biblioteca. Obviamente que hacen esto más fácil de entenderlo. Por lo tanto, no es llegar y colocarle acá a este option una clase y mágicamente se va a ver hermoso. No, no se puede hacer así. Si alguien tiene la respuesta y lo puede hacer solo con CSS, por favor, me lo déjala ahí en los comentarios y yo obviamente lo reviso y lo tratamos de implementar. ¿Qué hice yo entonces? Yo dije, no me voy a estar rompiendo el cerebro tratando de hacer esa cosa porque quiero seguir, quiero que este tutorial dure por lo menos dos horas y no dure cien horas. Entonces, abrí de nuevo la misma pestaña. Tenemos una respuesta en la W3School. Ustedes saben que ellos son cool para sus respuestas. Por lo tanto, vamos a bajar y esto, no vamos a hacer esto, pero algo parecido a esto queremos lograr. Dos cosillas interesantes aquí. Tenemos este ícono que si se fijan se sube y se baja. Sería como un agregado para nuestro sitio web. ¿Se vería bonito? Sí. Luego, tenemos estos estilos por cada uno de los options, que en este caso son los mismos options que tenemos acá. Y nada más. Ahora, ¿será así de fácil? ¿Será así de sencillo? Ahí estoy leyendo un comentario por si caso. Dice, lo que recuerdo es muy complicado. Lo que se puede hacer para hacerlo más fácil es crear tu propio menú desplegable. Claro, crearlo por nosotros mismos. Y yo creo que también se va a ir un video especializado. ¿Ven? Que cada vez que nosotros hacemos directo vamos aprendiendo cosillas, se nos van poniendo dificultades, pero las vamos a ir aprendiendo con el tiempo. Entonces, ¿qué nos dicen ellos? Este es el ejemplo, el mismo que vamos a hacer nosotros acá. Va a ser con otro color y nos va a quedar más o menos parecido a lo que teníamos que realizar en la documentación. Tenemos nuestro div padre. Perfecto. Si revisamos nuestro HTML, ahí tenemos nuestro div padre. Luego tenemos el select. Perfecto. Tenemos el select y todos los options. Ahí están todos los options. ¿Qué nos faltaría? Agregar esta clase, custom select. El style de 200 píxeles lo voy a agregar, pero en realidad no es muy importante ahora. Lo importante es esta clase, custom select. Guarden hasta acá. Estamos siguiendo las instrucciones que nos aparecen aquí en la W3 School. Bajamos. Nos dice, todos estos son los estilos en CSS. Fíjense la cantidad de CSS que tendríamos que escribir. Yo los voy a copiar, los vamos a analizar y los voy a hacer en una hoja aparte. ¿Por qué lo voy a hacer en una hoja aparte? Para que quede un poquito más ordenado. Nada más. Custom select. Y para que ustedes lo tengan también por si lo quieren explorar. Lo voy a pegar por ahora. Guardo. ¿Qué pasa? Que si yo guardo, visualizo mi sitio web. Voy a actualizar. No pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? ¿Por qué creen ustedes? Porque tengo que llamar a esta hoja. No me dicen. Aquí. Abajo del main. Hacemos nuestro link CSS y vinculamos efectivamente este custom select. Guardo, visualizo mi sitio web y ha desaparecido mi custom select. Qué hermoso. No funciona. ¿Por qué creen ustedes que no funciona? Porque no se puede hacer solamente con CSS. No necesitamos la ayuda de nuestro querido JavaScript. Y miren aquí la tontería. O sea, esto, 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 esto y esto y esto tendríamos que escribirlo. Ya, son hartas cosas. Por eso yo creo que vamos a hacer una sección especial para ver si podemos optimizar un poquito todo este código. A ver si con ES6 nos queda un poquito más cortito esta explicación. Lo vamos a utilizar. Por lo tanto, en el JS creamos esto que se va a llamar igual custom select punto JS. Entonces lo pegamos. Fíjense. Tremendo chamullo que tenemos acá. No se estresen. Lo voy a guardar. Después lo vamos a utilizar. ¿Cuándo lo vamos a utilizar? Cuando tengamos que hacer la lógica de este input. Si ahora revisamos nuestro sitio web, actualizamos. No se ve todavía. ¿Por qué? Porque también me faltó agregar esa hoja de script. Por lo tanto, acá abajito, abajo del dark mode, vamos a colocar, perdón, esto es un script. El script que vaya a la carpeta JS y por aquí está el custom select. Muy bien. Guardamos. Visualizamos nuestro sitio web. Igualá. Tenemos nuestro input. Muy bonito. No tiene los estilos que debería, pero si ustedes lo quieren dejar así, lo podrían dejar así. Nosotros lo vamos a modificar un pocaso. En la consola no tenemos errores, que eso es sumamente importante. Funciona entonces nuestro ícono y funcionan estas cosillas. Primer punto. Si ustedes seleccionan, por ejemplo, miren, seleccioné América, desapareció, desapareció del mapa nuestro primer option. El primer option que teníamos acá. Si subo, recuerden que esas cards van a desaparecer. Acá. Desapareció filtrar por región. Una solución rápida, porque también necesitamos todos los resultados. Yo lo voy a colocar aquí todos para volver a la normalidad. Y también tiene que ser un string vacío. Recuerden que este value lo vamos a leer. Guardamos. Visualizamos. Y ahí aparecen todos. Entonces, si seleccionamos África, después podemos seleccionar todos. Para que vuelva a la normalidad. Modifiquemos esta cosa. Entonces, como lo tenemos en una hoja aparte, tenemos nuestro custom select acá. Miren, no se estresen. Si yo sé que esto es copiar y pegar, pero no quiero reinventar la rueda. Quizás se puede hacer de muchas otras formas. Por eso se va a ir a una sección especializada para que podamos entender después cómo hacer nuestro propio, quizás con div, quizás con botones, como ustedes quieran, el tema de poder aplicarle estilo CSS. Si yo escribiera todo esto, estaríamos tres horas trabajando solamente en el custom select y no es la gracia de los directos. Por lo tanto, vuelvo a repetir, si ustedes tienen otra alternativa, tienen el GitHub, pueden hacer una clonación del proyecto y hacer su propio proyecto mucho más bonito. Todavía no está terminado en ese GitHub, pero ya lo voy a subir. Entonces, tenemos el custom select que, miren, pasa a relative y aquí tenemos un font ason arial. Esto es lo primero. Adiós. Nosotros ya tenemos una tipografía, por lo tanto, no la necesitamos. Ahí cambió un poquito el estilo. Luego, tenemos el custom select y con un display none. Y aquí, miren, tenemos el color. Background color. Black color. Como en nuestras hojas, muy importante, pusimos el main y después, como son estilos en cascada, se lee todo el main y después se va a leer el custom select, podemos desde el main, este se lee primero, tenemos desde el main, tenemos el body con estas, ¿cómo se llama? Variables globales. Por lo tanto, voy a copiar donde tengamos el fondo, que en este caso va a ser color secundario, si no recuerdo bien. Sí, puede ser. Lo reemplazamos por este color azul. Tan, tan. Entonces, ya tenemos esa variable y puede ser accedida siempre y cuando ustedes tengan el main sobre el custom select porque son en cascada, recuerden. CSS, en cascada. Y ahí ya se ve blanco. No cambiaron los de abajo, pero por lo menos se ve el de arriba blanco. Un punto a favor. Como es esa cajita y deberíamos dejarla igual a esta, si no me equivoco en la guía, yo acá, bueno, ahí está todo el chamullo, la apliqué, si no me equivoco exactamente, la apliqué lo mismo que tenemos acá, que sería el box shadow y el border radius. Esto mismo. Entonces lo copiamos porque tendría que quedar parecido a nuestro form, ¿cierto? Entonces aquí pegamos, guardo, visualizo, ¿dónde estás? Y ahí se parece algo. No tiene una altura definida, pero se ve algo parecido. ¿Qué más? Sigamos explorando este. Custom select. Bien, ya tenemos, oh, quise, no, ahí sí. Tenemos esto. Después, aquí, miren, incluso está documentado, dice arrow, arrow y arrow. Todas estas clases corresponden a esta flechita que en este momento no se está viendo. ¿Por qué no se ve? Porque aquí tenemos un fff transparente, transparente. Donde están los fff, nosotros tenemos que colocar nuestro color de texto. Por lo tanto, colocamos esto. El color, la variable color. Como la tenemos una variable, es cosa de reemplazar. ¿Y por qué? Porque también en el dark mode se tiene que reemplazar. Guardamos, visualizamos y ya se ve. Entonces ahí se pasa blanco. Fíjense. Qué hermoso. Ya vamos a cambiar el color del texto. Deberíamos haberlo cambiado. Bueno, ahí vamos a ver qué clase nos faltó. Luego, arrow. Recuerden, estamos trabajando solamente en el arrow. En esta cosa de acá, para que funcione así. Entonces acá tenemos una posición absoluta, el content, el top. Yo lo voy a modificar, si no me equivoco. Miren, acá tenemos todas las modificaciones. Vamos en esto. Déjenme ver. Acá, acá. Ah, ah. El top lo voy a colocar de 21. ¿Por qué? Porque nuestra cajita va a ser más grande. Como esto es una posición absoluta, nosotros tenemos que indicarle todas las medidas. De dónde va a estar posicionado en esa caja. Por lo tanto, acá. Ah, lo había dejado un 21. Sí. En nuestro estilo, tenemos que cambiarlo el top a 21. Se va a bajar y se va a ver más feo. Pero tranquilidad, porque nosotros ya vamos a agrandar esta cajita. Muy bien. Déjenme ver. 10. Hey. El border transparent. Si no me equivoco, lo dejamos así. De hecho, no sé si el borde será necesario, pero lo podemos dejar. Si no, lo sacamos. Sigamos bajando. Después tenemos este mismo top. También lo vamos a modificar. Fíjense. Yo le puse 14. También cambiamos la variable y aquí yo le puse 14. Esta sería como la que se cambia. Pum. Listo. Solamente estoy modificando los estilos. Ya. Después voy a hacer un video para que esto quede más hermoso. Luego tenemos los ítems option. Ya. Y aquí se le va a agregar una clase llamada selected. Ya vamos a ver con JavaScript toda esta magia que se está haciendo acá y cómo nosotros podemos capturar después los values. El color. Nuevamente tenemos este FFF. Por lo tanto, lo vamos a copiar y lo reemplazamos acá. ¿Por qué? Porque ya tenemos nuestras variables. El padding. Si no me equivoco, yo lo modifiqué a 18 y 16. O sea, 18 y 16 lo que respecta al padding. El borde, el color y el cursor pointer. Déjenme ver que no se me olvida nada. Perfecto. Le agregué un height. A ver. ¿Estamos bien acá o no? Color padding. Custom. Ya. Déjenme ver después si le agregamos ese height. Si es necesario. Guardamos y nos vamos a los ítems. De nuevo tenemos ese color azul. Por lo tanto, ¿dónde está el color de fondo? Es este color de acá. Color... Es color del fondo. ¿Cuál es? Va a quedar un color. Lo copiamos y lo reemplazamos acá. Perfecto. Guardo. Visualizo y ahora ya por lo menos debería verse... Miren, está casi del mismo porte y debería verse esto. ¿Ven? ¿Ven que se va modificando? Mágico, ¿no? Y casi quedó al medio nuestro cosito. Casi. 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 ¿Qué más le podemos agregar? Por eso les digo, esto es un poco más complicado. No creo que les dificulte ver las clases, solamente que son un montón de clases. Hasta yo me enredo. Miren, le agregué el radio y el box shadow. Como nosotros ya lo tenemos, también eso acá. Radios y box shadow. Entonces lo copio y se lo llevo a el select item. Select item. Tan, 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 tan. Acá abajito. Guardo. Visualizo mi sitio web. Y por ahí, a ver, actualizamos. Y ya debería verse por lo menos el fondo de... Estoy seleccionando. Pero este fondo de acá debería haberse cambiado. El que ustedes ven ahí abajito. Muy bien, muy bien. Déjenme ver que no haya... Abajo tengo el mismo border radius en los selected. Entonces este mismo border radius lo pasamos al de abajo. Obviamente ustedes pueden cambiar todos los estilos que quieran. Y sí, vamos a tener que agregarle este height. Esto es para hacer coincidir, más que nada, ¿dónde está el height? En el selected. Acá. Que coincidan los input. Si yo guardo, visualizo mi sitio web. A ver, actualizamos. Y en teoría deberían ser del mismo porte. Entonces, ahí. Déjenme revisarlo. Ahí está. Ah. Sí, son casi, casi del mismo porte. Yo creo que el borde estaría fallando, pero es algo, ¿no? ¿Se parece o no? Ah, y miren, aquí faltó una separación. Como lo vemos en la imagen, si ustedes revisan, ahí tiene una separación. ¿Ven? No es igual, pero por lo menos tenemos esa separación. O sea, tenemos que agregar un margin top. ¿A quién se lo agregué? A este de acá. 3R. SelectItem. SelectItem. Entonces, margin top. Guardo, visualizo. De nuevo lo voy a reiniciar esta cosa. Y ahí está separado. ¿Ven? Complicado, ¿no? ¿No es muy complicado? ¿Qué creen ustedes? ¿Resultó o no resultó? Bueno, espero que sí. Eso es solamente para acceder a estas cosas que son los filtros. Solamente para eso. Fíjense. Uf, un tremendo chamullo. Funciona nuestro ícono. Perfecto. No me deja del todo convencido, pero por eso les digo, vamos a tener que hacer una sección especializada. Con eso, ya estamos casi, casi. Nos faltaría agregar esa separación en modo responsivo. Por lo tanto, en el main, cuando trabajemos en celulares, acá, en los 600 píxeles, déjenme revisar a quién se le agregué esa clase. Se le agregué al FilterContent. Acá, al FormShare 85%. ¡Ah! Lo tenemos que hacer al 100%. Miren que me faltan hartas cosas ya. El FormShare. Veamos. En el index, sí tenemos nuestro Form. ¿Dónde se me fue? Acá. Este Form de acá tiene que estar al 100% en dispositivos pequeños. Entonces, acá, más entremedio debería ser. Modificamos el FormSearch. Y aquí, ¿qué le puse yo? El Width al 100%. Pero esto es lo que yo les decía. Miren, lo voy a repetir. Guardo. Visualizo mi sitio web. Y por ahí está al 100%. Pero lo que nosotros escribimos llega hasta acá. Por lo tanto, también lo tenemos que modificar. Y eso es lo que hace este FormSearch con el Input. Yo lo voy a copiar. Lo voy a llevar acá. Y tenemos que acceder al Input. ¿Cierto? Entonces, a este le ponemos menos. Lo voy a poner 85%. Guardo. Visualizo mi sitio web. Voy a actualizar. Y ahora debería llegar por lo menos hasta acá. ¿Ven? Esa era la gracia. Y ahora le podemos agregar un Margin. Button. De, no sé, un RAM. Guardo. Visualizo. Y ahí están separados. Eso también lo dictaban las imágenes, por si acaso. Ya no me lo inventé yo. Entonces, si agrandamos, sigue todo perfectamente. Y acá, ¿funciona? Funciona. Ok. Con eso, hemos terminado lo que es el Input y lo que son los filtros por región. Sé que es un montón de clases. Uy, ¿qué pasó? Se me actualizó la página. Se me fue. Se me fue. ¡Ah! Eh... Tata-tata-tan. Ahí está. Perdí. Había perdido los comentarios. Entonces, con eso hicimos nuestro filtro y nuestro Input de formulario. Eh... Déjenme leer. Lo único que al trabajar con JS se tenía que crear un ForEach quizás para cuando se seleccione uno se quede de primero. Claro. Mmm... Claro. Ah. Por esta cosa de acá del todo. Puede ser, ¿o no? Bueno, espero que sí. Ya vamos con la lógica, que va a ser lo más entretenido. De hecho, ya terminamos. ¡Uf! ¡Uf! Notable, ¿no? ¡Notable! ¡Cámara! Reiniciar. Y presionamos por acá. ¿Qué habíamos aprendido la clase pasada? Toda la clase anterior. Todo el directo anterior. Que nosotros teníamos que repetir todos estos artículos. Por lo tanto, voy a dejar solo un artículo. Ya, de hecho, lo voy a copiar. Lo voy a eliminar, perdón. Todo ese artículo. ¡Tan, tan! Y dijimos que, por ejemplo, a este main, que sería nuestro contenedor padre, tenemos que agregarle un ID. Yo le voy a poner banderas. Esto ya lo hicimos, por si acaso. Lo voy a tratar de hacer lo más rápido posible, para que se vean las banderas consumidas desde nuestra API. Comencemos, entonces. En nuestro, tenemos que crear ese JS, que sería nuestro app.js. En el index tenemos que llamarlo. Por lo tanto, un script que llame a js.app. Muy bien. Accedemos a este ID. Entonces, una constante que se llame banderas, va a ser igual al document. .getElementById. Aprendí que como es un ID, que pegamos efectivamente la banderita. ¡Ah! No la tenía, pero se llama banderas. Si no me equivoco, la copio para no equivocarme, y la pego acá. Tan, tan. Guardo. Una vez que tenemos las banderas, tenemos que hacer el consumo de nuestra API. Pero para hacer el consumo de nuestra API, siempre cargábamos todo lo que era el HTML, por lo tanto, vamos a hacer un document.addEventListener. Y aquí, esto se llama DOM, algo con DOM. Este, DOM. Entonces, yo lo voy a copiar, porque no tienen que equivocarse en escribir esto. Y lo llevan acá. Esto recibe una función de flecha, con una E, que es un parámetro. Y aquí le pasamos lo que queremos cargar cuando se cargue nuestro sitio web. Que en este caso va a ser el FetchData. Esta va a ser una función que nos vamos a inventar ahora. Una constante que se llame FetchData. Recuerden que estamos haciendo el consumo a nuestra API. Como esto tiene que ser una consulta exterior, vamos a trabajar con Async y Await. El Async y el Await. Hacen que nuestro código de JavaScript espere. Cálmate, porque vamos a leer algo. Acá, TryCatch, siempre recomendable, porque en el Catch podemos pintar algún error. Si es que ocurriera alguna atrocidad. Vamos a guardar la respuesta que vamos a conseguir en el Fetch. Por lo tanto, AwaitDFetch. Por eso utilizamos el Await, para que haga esta solicitud. Y aquí ustedes consumen la API, o bien nosotros la tenemos guardada, que se llama API.json. Si no, le pasan la URL. Esto está explicado en el directo anterior. ¿Ya? Y aquí nuevamente la data, porque de esa API tenemos que transformar, de nuevo con el Await, la respuesta en JSON. Y si ustedes pintan en un console la data, guardan, visualizan su sitio web, deberían estar viendo 250 resultados. O sea, está resultando. Y esa es la API que nosotros deberíamos ver. Fíjense, por ahí están todos los resultados. ¿Qué tenemos que hacer con esos resultados? Pintarlos aquí en las banderitas. Ahora solo se ve una. Ya lo vamos a sacar. Entonces, una vez que tenemos esa data, nosotros podemos llamar a otra función que se llame pintar, y yo creo que le habíamos puesto banderillas. Banderillas. Esta función va a recibir la data. Todo eso que tenemos acá. Todo ese array. Entonces, afuera, hacemos nuevamente una constante que se llame banderillas. ¡Qué mágico! Y esto recibe la data, ¿cierto? Pueden colocarle el nombre que quieran. Es un parámetro. Y aquí nosotros tenemos que pintar. ¿Cómo lo hicimos? Recuerden que ustedes pueden utilizar el CrayElement, pero lo más sencillo en este caso y más rápido es utilizar el innerHTML. De todas formas, quiero hacer otro git con este proyecto para explicar también lo que era el GetElement o crear todos estos elementos. Un truco es hacer un let que se llame elementos, ¿cierto? Y esto, si no me equivoco, partía en cero. A ver. Estamos acá. Sí, partía con un string vacío. Y ahora lo importante es que la data la podamos recorrer. Yo había hecho un ciclo forEach, o sea, un ciclo for, porque quería pintar solamente siete elementos, o menos, pero ahora quiero pintarlos todos. Por lo tanto, puedo hacer un forEach. A ver, ¿qué pasó aquí? Lo voy a borrar esto. Ahí sí. De la data voy a hacer un ciclo forEach. O sea, voy a recorrer todos estos elementos. Y aquí tenemos el element. El element. El element sería como un ítem. Sería cada uno de nuestros ítems que tenemos aquí en las banderillas. O sea, todo este resultado, todo esto que ven ustedes acá, en esta array, cada uno de estos elementos, el cero, el uno, que es ese objeto, sería ese elemento. Ese elemento que tenemos acá. Este ítem. Por lo tanto, como ya tenemos acceso a ese ítem, podemos pintarlo con un innerHTML. Para eso, primero le vamos a decir que elementos le vamos a concatenar. Sí, déjenme ver. Con él igual vamos a concatenar con estas comillas invertidas lo que viene efectivamente de acá. Todo este artículo. Entonces ustedes lo copian y lo llevan acá adentro. Tan, tan. Una vez que tenemos esos elementos con todos nuestros artículos fuera del forEach, nosotros le vamos a decir para eso utilizamos estas banderas que en nuestro elemento .innerHTML va a ser igual a elementos. Que ahí está todo nuestro string. De hecho, habíamos explicado que si era recomendable utilizar innerHTML o crear los elementos y en un artículo leímos que si ustedes hacen esto de crear un elemento vacío, que ese elemento tenga todos sus artículos, es más efectivo es más efectivo el innerHTML que crear todos los elementos. Lo dice el artículo, no lo digo yo, pero de todas formas me gustaría ocupar el CrayElement porque yo creo que si se inventó el CrayElement deberíamos aprovecharlo. Ahora, esto para mí es mucho más sencillo porque aquí yo puedo llegar y empezar a reemplazar. Por ejemplo, en el nombre ocupo llavecitas, de nuevo ocupo estas cosas media extrañas y llamo a ítem con cada una de sus propiedades que en este caso ustedes revisan acá, abren uno y van a saber todas sus propiedades. Por ejemplo, en name. Lo copian y lo llevan acá adentro. Punto name. Y esto mismo ustedes lo reemplazan con cada una de las cosas que necesiten pintar. Por ejemplo, la población que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Population. Si no me equivoco. Population. ¿Dónde estás? Acá. Population. Ustedes lo copian y lo reemplazan acá. Y así van. Después la capital, lo reemplazan y si no me equivoco debe llamarse capital. Y el último debería llamarse región. Ya vamos a hacer el botón para leer más. Guardo, visualizo mi sitio web y ahí están todos con la misma bandera. ¿Por qué? Porque acá tenemos que reemplazar también con el ítem punto flag. Si no me equivoco se llama flag. A ver, guardo, visualizo y miren que ahora se pintan todas las banderas del mundo. Y eso también me va a faltar modificar porque pensé que todas las banderas tenían el mismo tamaño y no, miren, no todas tienen el mismo tamaño. Por lo tanto, también la tenemos que modificar. Eso, eso. Perfecto, perfecto. Hasta ahí todo bien porque ya hicimos lo mismo que habíamos hecho el directo anterior. Estamos pintando todas las banderas. ¿Qué viene ahora? ¿Cuánto llevamos? 54. Yo creo que alcanzamos antes de pasar al custom select. De hecho, como que estoy viento, ya no quiero ir al baño. Si quiero ir al baño podríamos hacer el break. Miren, el main ya lo tenemos, el custom, el app. Ahora, tenemos que hacer la operación de el formulario. Yo les dije que acá yo podía poner un ID que se llame formulario y el truquito para acceder al input poníamos el ID. y aquí le voy a poner input formulario. Súper original. Entonces, con esto accedemos al formulario y con esto accedemos al input que sería esta cosa de acá. Yo también les dejé un tutorial, o sea, hice un tutorial en el canal de BlueWeb de cómo al momento de escribir algo se hiciera este filtro. Por lo tanto, lo vamos a hacer pero si quieren más detalle lo pueden hacer. Ahora, vamos a crear otro archivo para eso. se va a llamar formulario.js Si estuviéramos trabajando con Blue o con React sería más hermoso porque todo esto estaría en componentes separados y podríamos llevar toda esa lógica. ¿Qué es importante acá? Que ese archivo es script esté abajo del app porque vamos a utilizar el app. ¿Por qué lo vamos a utilizar? Porque ustedes pueden o bien hacer un llamado de nuevo hacer otro fetch data con la API preguntando por el nombre del país pero como nosotros ya tenemos toda esta información vamos a utilizar el famoso filter. ¿Ok? Entonces en el formulario primero que nada tenemos que capturar esos elementos. ¿Cuáles son? Déjenme revisar este. El formulario y este id input formulario. Entonces los voy a copiar y los tengo que crear. Constante formulario va a ser igual a un document punto queris... No, me da por query selector. ¿Cómo se llama el id? Se llama getElementById y aquí accedemos a formulario. Entonces lo mismo una constante que se llame inputFormulario va a ser igual al document punto getElementById ¿De quién? De inputFormulario. Genial. Ahora tenemos que crear una función que se llame directamente de nuestro app. ¿Por qué? Porque si ustedes no quieren hacer otro fetchData ¿Para qué? Si ya lo hicimos ¿Para qué hacerlo de nuevo? Acá nosotros pintamos las banderillas en data ¿Cierto? Con la data podríamos de aquí activar lo que es nuestro formulario. Déjenme revisar que no estoy inventando. Chan, 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 chan. Formulario perfecto. Sí. Eso es todo lo que tenía que hacer. Ok. Ya. Vamos allá. Entonces creamos esa función que se llame formulario cliente no sé cómo le puse. Voy a poner formulario cliente y esto va a recibir la data ¿Qué data? La que viene del app esta data de acá. Yo sé que puede ser complicado al principio pero nosotros estamos consumiendo la API y le estamos mandando esa data al formulario ¿Para qué? Para que haga su magia y así no tenemos que estar nuevamente consumiendo la API. ¿Ok? A ver acá hay varias cosillas dice ¿Cómo generalmente se ordenan las carpetas de los proyectos? Por ejemplo el public que contiene el SRC etcétera por ejemplo mejor Ah ya perfecto Generalmente si ustedes están trabajando haciendo su backend y también están haciendo el frontend van a tener la carpeta public la public es donde van a estar todos sus archivos estáticos todos estos son archivos estáticos ¿Ok? Esa carpeta public aprendimos en el curso de Node que de hecho ahí podíamos poner los archivos de Vue compilados no todos los archivos de Vue solamente los compilados dentro de la carpeta public ahí ya ustedes se pueden inventar pero generalmente aparecen los Ascent los Ascent tendrían todo lo que son los archivos bueno todos los elementos también estáticos lo corporativo etcétera y bueno y antes de eso podría existir un SRC que dentro del SRC van a estar los CSS los JS los Ascent etcétera son formas de ordenarlo de hecho ustedes pueden descargar código y ver cómo está ordenado toda la estructura también lo pueden inventar no hay ningún problema ¿Ok? entonces tenemos la data ahora del formulario nosotros vamos a detectar recuerden que formulario nuestro formulario entero es el form de aquí con un AddEventListener detectamos cuando el usuario haga por ejemplo un KeepUp Genial lo mejor de todo es o siempre capturar esta E porque para que no se vuelva a actualizar el sitio web utilizamos el E.preventDefault si ustedes no colocan este E.preventDefault cada vez que ustedes escriban algo o procesen este formulario se va a actualizar su sitio web por lo tanto para evitar eso el comportamiento por defecto del formulario utilizamos ese donde se me fue acá el E.preventDefault mágico ahora ya tenemos el comportamiento ya sabemos cuando el usuario tecleo algo por lo tanto deberíamos guardar la tecla que presionó el usuario en una constante por lo tanto podría ser constante letra cliente por ejemplo lo que presionó y aquí accedemos al input formulario si no me equivoco .value déjenme verificarlo no value no más value por eso yo le puse el uy pero por qué no me pones el value que pasó de nuevo constante no le gustó el nombre era letra cliente va a ser igual al input formulario .value no me autocomplete por favor ahí sí y ahora sí console.log dé la letra cliente perfecto guardo visualizo y ahora escribamos algo y no funciona por qué creen ustedes que no está funcionando te damos la bienvenida al café para blue web bien cafecito para blue web blue web se va a tener que tomar todo el café ya apareció un café así mágico mágico gracias julio muchas gracias entonces por qué creen que no funciona porque yo les dije que este formulario cliente lo vamos a copiar tenemos que activarlo en el app .js entonces acá abajito ustedes le mandan la data para qué porque nosotros ya tenemos la data ya se consumió entonces la mandamos para poder ser filtrada no tenemos que volver a consumirla si ahora yo presiono algo fíjense que se va escribiendo pero tenemos una debilidad porque si yo pongo por ejemplo una T mayúscula fíjense que me detecta la T mayúscula pero para hacer el llamado a nuestro filtro tenemos que poner todo en minúscula por lo tanto punto to lowercase a ver aquí siempre me equivoco así que lo voy a copiar y pegar esto es una función esto se llama to lowercase ok ok entonces to lowercase guardo y ahora todo lo que escriba el cliente independiente si es mayúscula me lo va a transformar a minúscula entonces lo mismo que nosotros vamos a hacer con lo que se está capturando el cliente lo tenemos que hacer con nuestra app que es lo que está especificado acá entonces ahora vamos a hacer el filtro uff hartas cosas pero esto es lo más entretenido a mí esto es lo que más me gusta dentro de el add event dicen esto lo voy a comentar ya sabemos para qué funciona y hacemos una constante que se llame array filtrado este va a ser como el array filtrado aquí se va a guardar todos los elementos que van a estar guardados en nuestro sitio web en este caso por ejemplo si el cliente está escribiendo me se tienen que guardar todos los países que contengan la m y la e por eso es un array el array filtrado y para eso nosotros tenemos la data que de hecho la estamos recibiendo acá que la estamos enviando acá entonces data punto filter que esto es nuevo y aquí le pasan una variable que se va a ir iterando con nuestra pregunta entonces acá vamos a decirle que solamente vamos a retornar lo que escribió el cliente pero evaluando con lo que viene de nuestro API desde nuestra API antes como les decía y tenemos que ver qué elemento vamos a evaluar por ejemplo si hacemos una constante que se llame letra API para que vean que esta es la letra que viene de la API va a ser igual al item punto name pero nuevamente tenemos que transformarlo en minúscula por eso se hace la transformación para que los dos mundos que están chocando acá coincidan ok a ver qué pasó aquí escribí mal constante y ahora una vez que tenemos la letra del cliente tenemos la letra del API podemos hacer la evaluación ok y esa evaluación déjenme que siempre se me olvida item punto name lowercase perfecto tenemos que hacer un index of de texto cliente menos uno perfecto entonces si letra API punto index off index off contiene lo que viene del cliente letra por lo tanto ahí vienen los dos en minúscula y eso es distinto si no me equivoco a menos uno déjenme revisar si es distinto a menos uno nosotros tenemos que retornar en este caso el item ok array filtrado perfecto y en este array filtrado entonces se van a ir retornando solo los items que el cliente está o se está coincidiendo de lo que viene del API con lo que viene de lo que el cliente está buscando de hecho si ustedes pintan en un console aquí el array filtrado deberíamos empezar a ver los elementos filtrados guardamos visualizamos nuestro sitio web escribamos por ejemplo México ven que ya no apunté ven que tenemos 77 si pongo la E ahora tenemos 10 si pongo la X ahora solo tenemos un resultado que sería México maravilloso ¿no? entonces en ese array filtrado nosotros ya tenemos la información que el cliente está escribiendo lo mismo entonces ahora como en el app ya tenemos acceso a banderillas que recibe una data podemos hacerlo llamar a banderillas y que llame array filtrado si no me equivoco eso es todo lo que tenemos que hacer guardamos visualizamos nuestro sitio web y escriban por ejemplo CH y tenemos CH Chile China etc AR y tenemos Argentina si voy borrando fíjense que también se van mostrando todos los resultados perfecto Perú a ver ahí está Perú ¿quién más? Colombia ahí está Colombia Salvador también el Salvador y así funciona funciona mágico pero mágico ya tenemos la lógica y esta cosa está funcionando ¿qué me va a quedar pendiente? que quiero hacer es que al presionar el Enter que en los celulares no me lo detecta por ejemplo si pongo Chile al presionar Enter que me deje pegado un país me deje pegado un resultado o de hecho se vaya a ese país en cuestión si es que lo encuentre eso no lo he desarrollado pero tengo que pensarlo un poquito para poder desarrollarlo y poder implementarlo ¿qué les parece hasta acá? ¿vamos bien o no? ¿vamos bien con el tiempo? una hora seis de hecho todavía aguanto he tomado poca agua hoy día así que sigamos sigamos para que alcancemos en estas dos horas hacer lo que se viene que es la región ya esto es lo más complicado porque nuevamente tenemos que leer las opciones ya veamos veamos cuando ustedes filtran por ejemplo miren utilizando esto a ver vamos a seleccionar por ejemplo América si yo selecciono este elemento miren voy a checar mi sitio web un poquito esto lo voy a llevar hacia abajo miren que se están creando los elementos esto es todo lo que está haciendo JavaScript con lo que nosotros copiamos y pegamos tenemos este select que se selecciona América perfecto después tenemos este div que se le está agregando same as select perfecto ¿para qué? para agregarle los estilos pero aparte nosotros tenemos nuestros options que en este caso serían donde nosotros tenemos que leer este valor entonces son varias cosillas que tendríamos que leer con JavaScript así que tenemos que ponernos manos a la over vamos a cerrar esto el main también y en el index perfecto en el JS vamos a crear en este caso el filtro filtro sí filtro.js ustedes le pueden poner otro nombre no de hecho no lo vamos a crear vamos a utilizar este mismo custom select sí esta verosidad de acá la vamos a utilizar antes tenemos que llamarla exacto pero ahora la voy a llamar abajito del app que el app después llame a custom select guardo déjenme ver que todo funcione bien no se destruye mi sitio web perfecto ahora analicemos un poquito este código primero primero que tenemos que hacer antes de ver toda esa lógica tenemos que hacer el mismo filtro que ustedes vieron que implementamos aquí con el texto tenemos que hacerlo por ejemplo que al presionar África lea nuestro value que sea África y eso hacer un filter con nuestra API y filtrar efectivamente África todos los países que vengan con África lo mismo lo mismo entonces no es mayor complicación lo que sí nos complica leer este value tenemos que acceder a este value y también necesitamos que esto acceda a toda nuestra data porque ahí vamos a hacer el filtro ¿lo podríamos llevar a una función aparte? sí entonces primero que nada miren esto es un chamuyo más o menos separemos por lo menos los for lo voy a dejar acá acá no hay nada declarativo todo es A, B, C, D, E, F, G por lo tanto yo estuve harto rato aquí más o menos descifrando qué es lo que hacía cada una de las cosas y descubrí este S option miren les voy a facilitar la vida no control Z este S option si ustedes lo copian y antes de este break antes que se salga le voy a hacer un console a ese S option y y miren por acá se están creando los atributos fíjense que acá se crean el set attribute por ahí se están creando más atributos todo eso por eso les digo lo vamos a tener que llevar aparte pero a mí lo que me está interesando ahora es este S option si yo guardo visualizo mi sitio web me voy a la consola presionen por ejemplo África miren que me devuelve la opción con el value y África o sea me está devolviendo lo que yo tengo acá lo mismo que yo tengo configurado acá ok entonces si ahora selecciono todos me devuelve el value en blanco si yo selecciono Asia me devuelve ese input entonces ese option perdón es sumamente genial ok sé que era chino pero lo pudimos descubrir si ustedes leen todo este archivo van a entender más o menos que por aquí se está leyendo esa opción entonces como ya lo tenemos esa es nuestra query eso es lo que nosotros necesitamos comparar por lo tanto esto lo vamos a llegar a una constante que se llame query y esto va a ser igual al ese option también muy importante que estos values sean idénticos a lo que ustedes tienen acá en la API en la región ¿dónde está la región? acá fíjense que empieza con mayúscula muy bien o podríamos transformarlo con to lowercase o uppercase como ustedes quieran pero siempre se tienen que fijar ¿por qué lo van a filtrar todos estos elementos? esos tienen que ser iguales a los que estén en el value como ya tenemos en el query la opción que viene del cliente o sea él seleccionó por ejemplo o no perdón acá seleccionó africa pum nosotros queremos leer efectivamente ese africa y déjenme ver cómo lo detecté a ver acá bueno aquí está esto es lo que después vamos a implementar pero más abajito por aquí accedamos a su punto value que genial a ver de hecho acá lo vamos a poner punto va no ¿qué pasó? cámara cámara reiniciar ahora sí botoncito perfecto entonces punto value si yo ahora guardo esto también lo tienen que copiar acá no se lo vaya a olvidar si nosotros revisamos nuestro sitio web seleccionamos áfrica ahí nos aparece áfrica si seleccionamos américa ahí nos sale esa américa genial genial ya tenemos entonces la query y ahora para reiniciar también tenemos este que aparece solito si nosotros acá preguntamos si la query viene igual a vacía ok seleccionamos todos los elementos deberíamos pintar ¿qué creen ustedes? banderillas lo mismo que tenemos acá banderillas con la data toda la data todavía esto no se va a activar y en caso contrario solamente estoy esta data incluso no es accedida todavía en este custom select ya va a ser accedida en caso contrario la query ya va a venir con un nombre por lo tanto podemos hacer nuestro array filtrado array filtrado lo mismo que hicimos anteriormente entonces la data punto filter vamos a devolver aquí un ítem y preguntamos cuando ítem esto se hace un return ítem punto que era acá región sea igual a la query nosotros devolvemos ese ítem y se va a guardar en array filtrado y acá adentro nosotros devolvemos entonces banderillas con la data con el array filtrado perdón array filtrado ah perdón control z oh oh acá banderillas con el array filtrado tan tan entonces así vamos a tener todos los elementos filtrados y se va a pintar en banderilla ahora este banderilla no es es accedible en este custom pero no tenemos acceso a la data por ende aquí mismo tenemos que enviarle esa data entonces yo le voy a colocar filtros o como ustedes quieran llamarle y le mandamos la data si yo guardo acá me va a salir un error porque este filtro todavía no existe pero tenemos que inventarlo acá entonces todo esto va a ser una constante o una función que se llame filtro perdón a ver constante que se llame filtros y esto va a ser igual a una función de flecha que detecte la data la que estamos recibiendo y ahora si vamos a poder acceder a data entonces este lo cortan y lo llevan hacia abajo tan tan entonces con eso podemos acceder a data dentro de todo este chamuyo como data viene con la información si no existe nada en la query nosotros seguimos devolviendo la data pintando banderillas pero en caso contrario vamos a devolver el array filtrado a ver si resulta guardamos visualizamos nuestro sitio web pinchen África y miren que se visualizan solo los de África si pinchamos América miren que por ahí aparece Argentina miren que por ahí aparece Bolivia miren que aparece Estados Unidos Canadá Chile Colombia etc o sea funciona y si ponemos todos vuelve a los 255 resultados o sea está funcionando la lógica alarma de vejiga no era la alarma de la cámara pero todavía estoy bien todavía estoy bien no lleguemos al límite pero cuando tenga ganas salgo corriendo y me dan 3 minutos uff uff déjenme revisar la guía creo que hicimos todo bien si parece complicado pero lo vamos a tener que hacer desde cero para que todo eso quede visto quede bien establecido ahora en el click de país que tenemos que hacer que cuando se dé click a un país a toda una tarjeta a un leer más nos vayamos a una página en específico que página bueno primero la tenemos que crear entonces país punto html son elementos estáticos entonces aquí voy a copiar de hecho todo esto lo voy a copiar y lo voy a llevar acá voy a borrar este article perfecto este id banderas perdón aquí va a ir pintado todo el main no necesito el formulario los custom select tampoco y el app tampoco lo voy a borrar así de radical porque en este header voy a borrar toda esta cosa de acá y este es el natbar con el dark mode por lo tanto el custom select no lo necesito acá voy a hacer un simple button cierto déjenme ver un button que diga volver guardo en realidad es un ancla ancla a ver guardo y en nuestro app donde se están pintando todos nuestros artículos deberíamos crear eso cierto a ver aquí voy a hacerlo más rápido voy a multiplicar esta cosa de acá esto se borra por si acaso y aquí iría nuestra ancla en la ancla aquí viene lo importante llamamos a país.html pero nosotros tenemos que enviarle alguna información a país para que haga el consumo a la API de un solo país ¿cómo se podría hacer eso? para eso existen los params entonces aquí ponemos por ejemplo en name va a ser igual a lo que le mandemos como name ¿de dónde accedemos al name? bueno nosotros estamos haciendo un recorrido acá por lo tanto accedemos a cada uno de los names entonces esto yo lo voy a cortar y lo voy a llevar acá adentro ¿cierto? porque aquí se genera toda nuestra tarjeta y reemplazamos este name lo reemplazamos acá entonces y acá vamos a poner más información no voy a trabajar mucho los estilos en CSS pero ahí deberían estar algunos estilos en CSS para que esto se vea más bonito ahora esta tarjeta o este article lo tenemos que eliminar guardamos visualizamos nuestro sitio web y ahí está el más info si yo presiono más info miren que me aparece volver y aquí tenemos lo más importante aunque no lo vean pero por ahí aparece el name con el nombre del país si yo vuelvo atrás pincho no sé Andorra lo pinchamos y por ahí aparece Andorra genial esto es lo mismo que hacemos con Vue es lo mismo que hacemos con React ¿ok? pintar toda esa información entonces el index en el app custom select ya no lo necesitamos país este va a ser un ancla href que vuelva solamente al index.html obviamente le tenemos que agregar sus respectivas clases volver y volvemos a todos los países Angola perfecto y ahí se pinta Angola ahora en este index o perdón país.html tenemos que crear la lógica para leer ese parámetro hacer el llamado la API y pintar alguna información solo van a ser dos o tres líneas de código adicionales a todo lo que ya hemos hecho entonces nuestro país.html tenemos que llamar a ese script 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 src y no nos creamos ese archivo entonces aquí yo le voy a poner detalle.js que sería el detalle de un país entonces js y accedemos a detalle tan tan para leer entonces primero que nada tenemos que detectar de nuevo esta id banderas porque ahí vamos a pintar la información entonces una constante que se llame banderas va a ser igual al document.getElementById y por aquí pasamos banderas genial ahora tenemos que leer los parámetros y para eso ahí está perfecto todo y para eso para eso bueno ahí tienen los estilos en CSS algunos que puede hacer para el tema del botoncito si tenemos tiempo lo implementamos me interesa más la lógica esto es lo que hace la magia el uSearchParams nada más que eso y de nuevo vamos a tener una query un params como ustedes quieran llamarlo entonces hacemos una constante que se va a llamar query y esa va a ser igual a ¿qué va a ser igual? déjenme revisar a un new url new url a ver si aparece searchparam con esto tenemos que indicarle de dónde viene el parámetro viene de windows punto si no me equivoco params punto location search punto location 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 perfecto punto search perfecto con eso estamos accediendo a toda la url ahora los parámetros params va a ser igual a la query punto y si no me equivoco tenemos que poner el name get name de dónde viene el get es get ¿cierto? punto get name sí de dónde viene el name viene de lo que ustedes colocaron como parámetro name y también lo vamos a pintar en un consola por ahora params copiamos y pegamos acá guardamos entonces desde en el app recuerden que aquí tenemos el ancla nosotros le pusimos ese name si ustedes le ponen Juanito si le ponen Pedrito Javier como quieran ponerle acá deberían ponerle en el detalle en el get el nombre de ese parámetro si todo marcha bien guardamos visualizamos nuestro sitio web y miren que me dice me pinta Angola entonces si yo pincho ahora otro Argentina miren que se me pinta Argentina entonces tenemos esa información y ahora tenemos que pintarla como ya tenemos la query tenemos que activar nuevamente el fetch por lo tanto sería lo mismo que tenemos en este documento del app sería prácticamente lo mismo voy a copiar todo esto porque también tenemos la bandera esto ya lo hicimos así que por eso no creo que les dificulte miren tenemos el add event listener del document load hacemos un fetch data esto lo vamos a reemplazar el banderilla así ahí vamos a poner más lógica banderillas pinta todo acá no necesitaríamos el ancla y aquí obviamente ustedes pueden pintar mayor información esa es la gracia y deberíamos cambiar las clases no sé de la car para que se pinte todo al 100% no sé car width puede ser car 100% ¿se entiende? pero antes de capturar el nombre que lo tenemos en params tenemos que llamar a nuestra base de datos tener la data pero filtrarla antes de enviarla por lo tanto de nuevo lo mismo hacemos una constante que se llame filtrodata y esto va a ser igual a la data punto filter cierto item y como vamos a devolver vamos a devolver el item punto name que sea igual al params si no me equivoco así era la lógica que nos devuelve esto nos devuelve un array por lo tanto eso es lo que mandamos a banderillas guardamos visualizamos y miren que ahí se me pinta Argentina si yo vuelvo la Antártica a ver más información y ahí tenemos la Antártica volvemos wow no sé otro país este más información y ahí se nos pinta para resumir este detalle nosotros ya lo habíamos implementado pero esto es lo más importante como capturamos el params dentro de una URL básicamente es eso hacemos un new search params accedemos a su parámetro y ahí nosotros como ya lo estamos pintando podemos acceder a esa información esto es solamente utilizar el filter fíjense que utilizamos el filter para hacer todos nuestros filtros esto es lo nuevo de javascript bueno ya lleva sus años pero es maravilloso porque nos va a devolver un array que nosotros podemos iterar y ahí ustedes pueden colocar todas las clases que quieran tenemos el app que ya lo habíamos realizado y con eso tendríamos el index y con eso ya estamos a ver que hora es exacto obviamente nos faltan muchas clases o sea muchas clases en CSS pero lo importante es que estamos utilizando la lógica y algunos estilos en CSS que pudimos implementar se vienen muchas más mejoras a este proyecto pero quería que por lo menos funcionara y que se viera bonito ya eso era lo importante ¿qué les pareció? ¿qué les parece? ¿bien? ¿mal? ¿una atrocidad? recuerden que en la guía van a tener toda la documentación y las preguntas y respuestas al Discord porque ahí también voy a pegar el GitHub para poder subirlo eso vamos a hacer ahora miren control-ñ vamos a hacer un git add espacio punto esto es de git tienen un curso de git en Blue Web git add git commit menos m y vamos a ponerle sitio final 1 porque no sabemos si es el verdadero final ahí hicimos el git y por acá vamos a poner git push tan tan y con eso debería subirse al repositorio ¿lo vas a hacer en React? sí me encantaría hacerlo en React y en Vue porque así no tendría que trabajar con Vainilla JavaScript de hecho también me gustaría llevar este proyecto a Telwin CSS y sería mucho más hermoso lo importante era poder terminar lo que era el desafío de Dorian que trabajamos con Vainilla JavaScript yo te hago el diseño entero un aplauso para AJ por favor voy a abrir Discord yo no sé qué va a pasar en Discord porque no me metí en toda esta semana de hecho ni tampoco la semana pasada ojalá no aparezca nada extraño y antes de abrir Discord déjenme ver que se haya subido esto a ver déjenme buscar nuevamente el directo de BlueWeb por aquí estamos cierto a ver ábrete y acá debería haberse actualizado GitHub API Países entonces acá deberían tener todo el JS claro ahí está todo y hay hay un ah no está bien está bien sí ahí está la CSS entonces aquí está el mismo proyecto que nosotros acabamos de realizar obviamente nos faltan muchas cosas entonces esto yo lo copio lo voy a pegar acá y ustedes por favor modifiquenlo y me lo dejan en el Discord porque si no no voy a ver nunca sus comentarios en YouTube por eso hicimos Discord fíjense aquí está la tenda la en Discord a ver por aquí está sé que algunos me han hablado pero déjenme ver ¿dónde lo colocamos? programación HTML JavaScript desafío Dorian lo vamos a dejar en desafío entonces en el desafío lo voy a pegar y ustedes acá en desafío podré copiar esto crear invitación esto es público esto es público supongo que será público no esto no a ver bueno en el Discord ustedes van a tener esto que se llama desafíos y ahí por favor me pegan todos sus proyectos en GIF ok nos falta subirlo lo vamos a subir a Netlify para que vean también cómo hacer el deploy a la velocidad de la luz entonces acá ya voy a leer todo lo que ustedes me han escrito en Discord voy a tratar de responder algunas preguntas también si es que pillo alguna pero aquí en lo que es desafío Dorian Design nosotros vamos a ustedes me pegan por favor su proyecto mucho más bonito con todos los estilos correcciones etcétera y recuerden que lo pueden descargar doble así eso genial ¿no? de hecho lo podría poner acá también en la guía para que ustedes lo vean si el canal es público y lo tienen acá en la descripción del video aparece el Discord fíjense lo copian y lo pego acá tan tan ahí está el Discord entonces ahí también pueden acceder y ven esa esta API y me lo dejan acá por favor en el Discord me dejan ¿dónde se me fue Discord? aquí aquí me dejan su mensaje con las modificaciones para que yo la cheque y obviamente la pueda implementar en mi proyecto y lo pueda subir entonces les voy a dar sus agradecimientos correspondientes ¿qué más? Netlify a ver déjenme abrir Netlify yo por aquí tengo un enlace rápido a Netlify este es un hosting gratuito no tiene mayor ciencia ustedes se registran básicamente es eso y acá arrastran su proyecto ¿así de fácil? así de fácil porque trabajamos con vainilla también quizás la compatibilidad entre navegadores no va a ser la misma porque nos faltaría agregar no sé la compatibilidad de ES6 para navegadores antiguos las variables en CSS para navegadores antiguos etcétera eso se puede hacer con SAS se puede hacer no sé con Babel etcétera por ahora lo vamos a dejar así pruébenlo en sus celulares también sería bueno importante a ver abramos esta carpeta y ustedes tienen este proyecto que se llama API Países YouTube esto ustedes lo toman y lo arrastran así de fácil a Netlify donde tengan todos sus archivos importante que tengan su index.html Netlify espero que no tenga una cuota porque yo ya he subido varios proyectos y aquí le da una URL de hecho la pueden cambiar esa URL no importa lo voy a copiar y ahí ustedes abren y debería verse su página web ¿funciona? a ver África funciona Asia funciona Europa Dark Mode perfecto todos perfecto no sé pongamos Argentina por ahí tenemos Argentina nos vamos a su información ahí tenemos la información de Argentina volvemos entonces todo funciona y está desplegado para que ustedes lo vean en un servidor a la velocidad de la luz y lo voy a pegar acá ¡Uf! ¡Uf! hoy día hicimos tiempo récord una hora y media perdón Dexter un cariñito un cariñito adicional hoy día hicimos una hora y media pero logramos logramos por lo menos no sé el 50% de todo lo que pedía Dorian obviamente él también nos puede dejar sus comentarios lo vamos a leer en la descripción de este video también pueden dejar los comentarios correspondientes y yo los voy a leer para mejorar este proyecto lo vamos a hacer con Vue con Ria con Angular con todas las cosas ¿por qué no? eso eso que genial que bonito domingo me encanta me encantó me encantó aguantó mi vejiga aguantaron ustedes aguantaron todos qué hermoso me siento maravilloso ¿cómo era el nombre del hosting? ahí lo pegué ah Netlify se llama Netlify eso ahí está copiar y pegar tan tan netlify.com ¿qué más? a ver déjenme leer un poquito de preguntas ¿cómo era el nombre del hosting? excelente contenido muchas gracias Moncho muchas gracias muchas pero muchas gracias ¿podrías explicar las ventajas de tus suscripciones? me gustaría saber cuál escoger ya tenemos solamente dos ventajas para los que se están uniendo al canal acá para los que se unen que son café para Blue Web y yo amo JS en el yo amo JS que es un poquito más caro acá yo voy a subir todos los cursos que tengo en Udemy ya ya se subió el de Vue me quedan las últimas secciones que no he subido Vue 3 también voy a subir las secciones de Vue 2 no hay ningún problema y voy a subir todas las secciones de React y además voy a tratar de subir las secciones de Bootstrap ahí van a tener acceso a todos esos cursos y lo mejor de todo que en poquitos videos para los de café de Blue Web es básicamente un apoyo que ustedes dan a este canal para que yo tenga mucha energía y obviamente pueda seguir seguir con todos estos tutoriales por eso se llama café para Blue Web porque muchos me estaban donando café y que mejor que hacerlo aquí a través de unirse también en café de Blue Web tienen algunos videos exclusivos porque obviamente van a tener un pequeño beneficio así que eso esos son los beneficios de unirse al canal ¿qué más? está genial lo que sigue perfecto muchas gracias Cristóbal muchas gracias por unirte a este hermoso canal y ser parte de esta comunidad ese como siempre está genial está genial lo que sigue sí vamos a subir todo con View me encanta View de hecho los directos con View como yo ya también lo estoy subiendo van a ver algunos directos que van a ser privados o sea van a ser públicos para que ustedes lo vean pero no van a quedar guardados en el canal cuando trabajemos con View React si es que subo algo parecido al curso en Udemy solamente eso el de hoy día está público lo van a ver para siempre ya ¿cómo se paga el de unirse? no tengo idea porque de YouTube no tengo idea cómo cobra YouTube ¿ok? si ustedes quieren utilizar otro medio recuerden que también mi curso de View está en oferta acá arribita ustedes tienen acceso de hecho en la página principal a los cursos en Udemy ahí también acceden con un cupón de descuento que todos los meses hoy día lo tengo que bajar al menor precio posible y aquí también tienen todas las secciones y tienen la plataforma de Udemy que también a mí me gusta mucho porque tiene preguntas y respuestas se puede ver offline etcétera me gusta harto Udemy me gusta cómo trabaja su plataforma déjenme ver el hot tip que tiene un apartado gratuito para sitio web estático muy buena si quieres subir el backend le recomiendo Heroku sí exacto y consumir la API como lo abarcamos en el directo exacto tenemos el directo de Heroku muchas gracias Luis las ventajas solamente ya excelente video te ganaste un sub saludos de Perú muchas gracias Pedro muchas gracias saludos a todo Perú estaría bueno realizarlo con Node.js y Express este proyecto con Node.js y Express claramente lo podríamos hacer y podríamos trabajarlo con SAS me gustaría trabajarlo con SAS lo tengo también abandonado así que lo quiero volver a retomar pero trabajaríamos SAS quizás con Vue con Laravel que entretenido bueno con Google Pay Google Pay claro para pagar esa cosa Ángel y la persona que paga es más caro ¿tiene acceso a esos cursos gratis? sí o sea el que paga el acceso a unirse al de Yo amo a JS tiene acceso a los videos exclusivos de todos los cursos de Udemy pero les digo todavía no termino de subirlo ya subí prácticamente todas las secciones nuevas de Vue me falta agregar lo que es Composition API que también ya tienen los fundamentos de Composition API en el curso de Udemy lo voy a agregar acá pero ya tienen todos los fundamentos con Vue 3 esta semana voy a trabajar también en lo que es Composition API con Vue X o sea Composition API trabajado con Vue X se va también para los que están acá y se va a ir también para el curso que está de Vue que se está actualizando para todos los que ya se inscribieron en ese curso de Vue que les doy las gracias que ocuparon este cupón hermoso que por ahí está accedieron a ese curso van a tener la ventaja de que el curso es de Vue 2 y ahora también va a ser de Vue 3 genial genial entonces esa es la diferencia con los dos cafecillos o sea yo amo a JS trataré de subir todos los cursos que haga premio a ver que más cámara cámara reiniciar tan tan a ver otro botoncito cuando cuando un proyecto implementado pago por Paypal desarrollado de una aplicación web ah ya eso es un poco más complicado porque todo lo que es pago se tiene que hacer en el backend entonces tendría que averiguar cuál es la API de Paypal para consumirla y ver cómo procesar el pago y ahí hacer el backend es un poquito más complicado pero de hecho el curso de Node lo podríamos hacer tengo pendiente también que no se me olvide cuando revise este directo el tema de enviar emails con Node.js eso también lo tengo pendiente lo subirás al curso de Udemy de Vue si, si el de Vue por eso les digo este yo amo JS será tal cual o tachado a lo que es el curso en Udemy será prácticamente lo mismo ya solamente que Udemy a mí me gusta más esa plataforma para responder preguntas porque acá se me complica un poco el tema de responder preguntas por eso hice Discord porque son muchos videos entonces no sé con cuál me responden etc en Udemy también pueden pegar el código es mucho más sencillo por eso les digo pero sí se van a ir a los dos esto por si acaso todavía no termino de subir el curso de React ni tampoco el de Bootstrap que también lo voy a subir pero me faltaría estoy enfocado 100% en Vue para terminar con Vue 3 quiero terminar con Vue 3 por lo menos esta semana la que viene o antes de por lo menos lo subirás en el curso ya lo leía para ti cuál es el mejor framework o todo depende del proyecto ya te referirás a DJS básicamente ya lo hemos hablado varias veces acá en el canal todo dependerá de tus expectativas más adelante si quieres buscar empleo hay mucho más empleo con Angular y React Vue no tiene mucho empleo tampoco es Belte deben haber ofertas de trabajo obviamente pero son más reducidas por lo tanto si te interesa trabajar desde ya al mundo laboral te recomendaría más React para aprender que también tengo el curso y ustedes lo tienen con cupones de descuento acá y eso ahora Vue para mí es mucho más fácil de adaptarse al principio si es que ustedes no tienen grandes conocimientos de JavaScript React es un poquito más avanzado pero un pelín un pelín más avanzado eso eso hola me gustaría que dictaras un curso de JavaScript más avanzado en Udemy porque te entiendo mucho mucha energía gracias saludos a Colombia Medellín Colombia muchas gracias Johnny sí trataré de hacer por lo menos en los dos cursos de Vue y de React una introducción mucho más extensa a lo que es JavaScript no sé si logra hacer un curso aparte en Udemy solo de JavaScript porque yo ya le había dicho también que tengo mucha pega pendiente con el curso de Vue tengo que actualizar o agregar más sección al curso de React y se viene la actualización o el nuevo curso de Bootstrap 5 todavía estoy pensando si actualizarlo o hacer un curso nuevo ¿por qué? porque cuando actualicé el curso de Vue muchos tenían problemas porque no sabían si utilizar Vue 2 Vue 3 entonces no quiero que se genere esa misma confusión con Bootstrap ok Bootstrap 5 Bootstrap 4 quizás o quizás va a estar todo en un mismo curso no lo sé eso lo tengo que ver pero todavía primero Vue después React y después Bootstrap eso y después viene otro curso mejor que el curso de JBS lo subas a YouTube claro también también puede ser una opción como lo estoy haciendo con Node Node mi objetivo era que tratar de subir un curso que yo estuviera subiendo a Udemy se lo estoy tratando de hacer tal cual como si lo subiera a Udemy a YouTube ¿se entendió? ¿no? lo que yo subo a Udemy lo subiría a YouTube entonces el curso de Node estoy tratando de documentarlo de hacerlo paso a paso etcétera esa es la gracia con JS podríamos hacer lo mismo como hace Dorian claro ok muy bien es que te sigo desde hace hace unos años y me gustaría poder seguirte igual pagando no pagando soy tu fan número uno ay que lindo muchas gracias Ángel si no pueden pagar no importa no importa si todos son apoyo ¿cómo pueden ayudar también para los que quieran aportar cosas? por ejemplo este mismo directo este mismo directo que duró una hora y media ustedes pueden colocar marcas de tiempo ¿ya? aquí en los comentarios me lo dejan de hecho pueden ya ponerle su me gusta ahí al video de inmediato y abajo dejar una marca de tiempo cuando este video se publique perdón lo mismo con los videos largos ¿cuáles son las marcas de tiempo? básicamente que uno pone por ejemplo 0 0 no sé 0 0 0 1 a ver perdón 0 0 2 puntitos todo junto 0 1 y pone intro no sé música entonces si yo pongo esto el usuario se puede no sé por qué no resulta no sé ah porque le puse un espacio ¿no? ahí sí guardar el usuario no se funciona ya bueno bueno esa es la idea no sé cómo funciona esa cosa de las marcas de tiempo pero así si ustedes me indican por lo menos en qué minuto están cada uno de los temas que estamos hablando yo lo puedo colocar aquí en la descripción y se hacen unos capítulos apartes aquí en cada uno de los videos extensos eso también puede ser una gran ayuda y se lo agradecería un montón ¿qué opinas de combinar un core completo de PHP y todo el frontend en Vue.js? oh chuta a ver un core completo en PHP lo que pasa es que yo no me atrevería a hacer todo un backend con PHP una porque me quiero especializar más en Node y lo otro que como ya está la Aravel me gustaría aprender todo de la Aravel porque ellos ya tienen las buenas prácticas ya tienen muchas cosas que se pueden implementar entonces sería no sé sería si lo haría como hobby si lo haría como hobby pero no sé si sería profesionalmente un backend seguro porque PHP es delicado PHP es fácil de entenderlo se hacen cosas bien pero si uno deja abiertas ciertas cosillas te pueden hackear el sitio web muy fácilmente ¿por qué? porque PHP lleva muchos años entonces ya se sabe cómo hacer todo ahí está la Aravel es el mejor claro entonces la Aravel ya tiene todo ese conjunto de seguridad ya establecida y nosotros solo aprovechamos todas sus funciones aprovechamos para consumir una API para hacer nuestra API el login etc la Aravel porque podemos usar React, Telwin, JavaScript y cualquiera de las tecnologías exactamente exactamente ahora el unir mundos en este momento ya lo hemos hecho en el curso de Node si tú quieres revisar el curso de Node que está en el canal de BlueWeb por acá en lista de reproducción acá fíjense miren ahí está el curso de View para miembros tienen 9 videos pero cada video dura entre media hora y una hora para que vean para que vean entonces más abajito aquí en videos mejor a ver en videos lo que pasa es que me van a salir todos los videos aquí de Node.js entonces en este curso de Node.js ustedes pueden ver los dos mundos que sería el backend con el front de una manera sencilla explicando todos los conceptos miren tienen de Telwin uy que hay hartos cursos en BlueWeb pero que pasa lo que pasa aquí bueno eso es lo que pasa perfecto perfecto y eso fue el directo de hoy espero haber resuelto sus dudas obviamente va a haber más dudas que voy a tener que leer ese curso estaba gratis ¿cuál curso estaba gratis? todos ningún curso estaba gratis el que tienen gratis es una introducción a View 2 por si acaso que debería estar más abajo no sé por qué no me carga todos los videos pero sí tienen el curso de View 2 que es toda la introducción pueden incluso trabajar hasta ahí con View X pero el de View 3 no está para los miembros o está para los que están en Udemy y aquí también en consumir API Res igual aprendimos hartas cosas en este video de dos horas aprendimos hartos tips si tú quieres ver algo gratito ahí podrías entender eso estuvo muy bueno ese directo ese directo me encantó estuvo muy entretenido y me uno a yo amo a JS Ángel muchas gracias Ángel por querer unirte a yo amo JS eso eso muchas gracias yo sé que muchas gracias a ustedes trato de hacer todos estos directos lo más específico posible avanzamos rápido eso sí quizás nos faltan muchos detalles pero esa es la idea o sea no irnos tanto ahí al grano de algunas cosillas sino que tratar de aprender yo sé que muchos están partiendo yo sé que otros también ya saben un montón pero por eso es la idea de apoyarse en la comunidad y de tratar de hacer estos directos tratando de explicar ya sea para los que están recién empezando como para los que ya tienen cositas más avanzadas si nosotros logramos este proyecto hacerlo mejor si podemos cambiar a Mobile First que yo creo que lo vamos a hacer ver el tema de los filtros ver el tema de no sé JavaScript etcétera pero me gustaría pasar a Nux de hecho me gustaría hacer este proyecto con Nux porque con Nux podríamos trabajar el SEO para no hacer una SPA me encantaría hacerlo con Nux podría ser para el próximo fin de semana si es que o con Nex o con React ven muchas cosas dice gracias por la clase muchas gracias no has visto Laravel 8 con Genestream que usa identificación de dos factores está genial sí Laravel 8 también me lo han pedido mucho pero yo también lo vi cuando era Laravel 5 yo sé que no han cambiado muchas cosas desde Laravel 5 Laravel 8 pero si han incorporado cosas entretenidas que necesitamos verlo verlo exacto así que también tengo pendiente chuta me faltan me tengo que multiplicar para hacer directos paralelos tanto de Vue de React de Laravel de todo dice lo del MEV en el curso de Vue en Udemy estoy por empezar es lo mismo que tiene en el curso de Node en YouTube saludos de Ucrania no no es lo mismo en Vue del MEV vemos incluso si no me equivoco roles ya esa sección también yo pretendo actualizarla más adelante estoy enfocado más en Vue 3 por ahora pero ahí aprendes muchas cosillas interesantes y también consumirla con o sea consumir nuestro MEV con Vue que si no me equivoco trabajamos con roles en esa aplicación hicimos dos proyectos uno más básico y un poquito más avanzado pronto me voy a comprar tu curso de Vue muchas gracias muchas gracias tengo una duda sobre Vue ¿se puede hacer un proyecto completo sin el CLI? si se podría hacer utilizando el CDN yo no lo recomendaría mucho eso sí a menos que necesites hacer una pequeña parte no sé solamente el carrito de compra tú quisieras ocupar Vue se podría hacer pero hacer un proyecto entero toda una página web yo utilizaría Nux para utilizar el tema del SEO ahora si una página no sé de una página single page application utilizaría Vue solito con el Vue router con todas las cosillas interesantes así sin sin el CLI no sé no 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 sería más pega en realidad se puede hacer pero es más pega mucha suerte muchas gracias Ángel muchas gracias Ángel sí esa es la idea de los directos tratar de hacerlo lo más nutritivo posible ¿para cuándo el diseño de la página de Vue con la colaboración de los suscriptores? buena pregunta muy buena si ustedes revisan acá que esto me da vergüenza si ustedes pinchan aquí donde dice guías se les abre esta página que es horrible es funcional por lo menos funciona esta página está siendo consumida desde Firebase mira que feo eso pero yo la hice hace mucho tiempo básicamente era para colocar en Firebase la base de datos y que esta página me pintara todo entonces esta página deberíamos cambiarla y está también distinta a lo que es blueweb.org esta página estática de hecho tiene hasta publicidad por ahí pero también es distinta entonces la idea sería que tanto la página de GitHub Page como esta de blueweb.org sean iguales esta está un poquito más decente si no me equivoco está trabajada con MD Bootstrap y yo le puse esa propaganda por si acaso no es que la hayan hackeado ok entonces esta está un poquito más linda pero sí debería hacerla con los suscriptores debería subir un proyecto o algo parecido a GitHub Page o sea a GitHub y ustedes recomendar cambios muchas gracias oh pero que pasó te damos la bienvenida a JS Ángel muchas gracias muchas gracias Ángel Bramer muchas gracias por tus mil pesos colombianos me sirven para un cafecito más un cafecito más para blueweb para que tenga energía energía para codificar sí Dexter estoy un poco loco hoy día estoy contento ah no me muerdas eso oh ya se volvió loco es que mi gato me odia según los tutoriales del Arabel aprendí muy bien eres un dios ojalá ojalá todo muy bien y la voz que tiene muchas gracias trato de eso de estudiar la voz de que sea que se escuche lo mejor posible me ha fallado últimamente el micrófono pero detalle muchas gracias Luis dice siempre sigo tus videos ah me está mordiendo mi gato Fetch API con Vueyes o Axios ¿cuál me recomienda? necesito recuperar datos de Postgres con oh de Postgres ya mira Axios te ahorras un par de líneas de código ok es básicamente eso y es más compatible si es que lo vas a utilizar no sé navegador antiguo porque tiene más compatibilidad al momento de hacer su compilación Vue eso pasa como un Vainilla JS sin utilizar Fetch y Fetch de hecho ya casi todos los navegadores lo tienen incorporado pero por eso le digo es más que como trabajar con Vainilla y el otro ya es un grupo de cabezones que logró hacer Axios para que nuestra vida sea más sencilla las peticiones se hacen más rápida o sea no sé si más rápida pero todo el código se construye mucho mejor Bramer muchas gracias conseguiste trabajo con Vue.js un aplauso mira por favor que Bramer cuente su experiencia me va muy bien gracias por todo sí que cuente su experiencia puedes dejarlo ahí en Discord por si más gente quiere conocer cómo conseguir trabajo cómo es ese mundillo de Vue.js en la parte laboral etc pueden comprimir a Bramer yo estoy dentro muchas gracias Ángel muchas gracias Ángel creo que será la mejor inversión de mi vida espero que sí espero que sí esta semana voy a tratar de terminar de subir todo lo que tengo pendiente en Amo.js pero ahí se viene se viene se viene cada cuánto tiempo hará estos directos ya antes podía ser los viernes sábado y domingo ahora los viernes me estoy quedando corto de tiempo porque el viernes trato de planificar lo que voy a hacer el directo del domingo y o sea sábado y domingo los directos del domingo son cuánto nos quedan pendientes cosas del sábado por lo tanto por eso hoy día nos quedaba pendiente esta página y hicimos el directo del día de hoy si el sábado se hace un directo muy cortito y se necesita hacer otra cosa y alcanzo a crear la documentación que me encanta trabajar con documentación podría hacerlo los sábados y los domingos pero estoy pensando también hacer directos en la noche ya a eso de las 9 de la noche hora Chile ahí obviamente cuando los publiqué ustedes verán la hora de su país pero sí ¿para qué? para estar en la semana por lo menos un día más o de hecho el sábado y el domingo más tarde ¿por qué? porque como está subiendo la temperatura a mí me gusta trabajar por lo menos con la ventana cerrada para que no se escuchen los perros no se escuchen los aviones no se escuchen los pájaros peleando etc entonces cuando hace mucho calor tengo que abrir la ventana y se escucha todo el ruido externo entonces puede ser una distracción eso entonces quizás lo voy a correr para la noche pero eso está en estudio voy a ver si me acomoda si lo puedo hacer si me da el tiempo si tengo la energía si puedo gritar si puedo bailar puedo hacer todo en la noche eso 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 por lo tanto los sábados sí o sí yo creo que sí o sí los sábados a menos que salga a pasear a buscar olas no no lo hago los sábados pero hasta el momento estoy en cuarentena los fines de semana así que estoy obligado a estar en la casa no puedo salir porque estoy en cuarentena solo fin de semana sábado y domingo han subido hartos los casos por lo menos en el sur de Chile así que posiblemente nos vamos a ir a cuarentena total así que ahí más tiempo voy a tener más tiempo ¿cómo añades la publicidad en tu página? ah esta publicidad de acá se llama AdSense AdSense es de Google entonces ustedes se registran en AdSense le pasan su dominio si no me equivoco colocan como un script que ellos leen verifican que la página sea de ustedes y con eso existen diferentes modos de colocar estos widgets o estos banners por ejemplo estos son automáticos este no este lo puse yo este estos dos los puse yo ¿no? no estos son también de AdSense entonces ahí pueden colocar responsives de un tamaño específico etcétera pero en AdSense se gestiona toda esa publicidad creo que también si desarrollan juegos pueden colocarlo ahí en los juegos que entretenido el mundo de los juegos me encanta saludos saludos desde Colombia Brian muy bien muchas gracias ¿qué dice? me perdí me perdí en los comentarios bueno veamos más abajo dice una pregunta ¿has trabajado alguna vez con sensores de Xiaomi? oh no no he trabajado con eso para crear una API con la respuesta de los sensores que interesante sería wow wow pero sí serían horas de estudio para saber cómo acceder a los sensores de cada uno de los teléfonos y poder hacer quizá una página web entretenida ¿habría algún día algún día de chat de solo miembros? lo que pasa es que todavía somos poquitos miembros entonces al final que queda abierto para todos podríamos hacer quizá un día de conversar con suscriptores y ahí obviamente tratar de responderle todas las preguntas o que ustedes puedan ayudar a todos a responder preguntas traté de hacer un domingo si no me equivoco de una conversación con suscriptores a través de Discord pero no me resultó hacerlo en YouTube se generaba ahí un ¿cómo se llama esto? cuando se habla se hablaba se escuchaba la voz por todas partes entonces como que salió ahí medio malazo eso pero trataré de hacer algo parecido próximamente ¿cómo tuviste el dominio .org? no eso se compra si no me equivoco ¿dónde lo compré? ¿dónde lo registré? bueno hubo una página no me acuerdo cuál que lo tengo que estar renovando todos los años pero se compra se compra ¿qué opinas de NPM? bueno ahí ustedes ya saben que tienen NPM o YARM se supone se supone porque todo lo que he leído últimamente que YARM está teniendo más como más aceptación últimamente pero no sé es cosa de utilizarlo yo siempre he utilizado NPM YARM una vez traté de interlarlo y como que no me resultó por eso como que la agarré no odio pero así como dije ¿por qué no me resulta? pero sí me gustaría empezar a trabajar con YARM igual quizás hagamos más proyectos con YARM pero NPM funciona en todas las máquinas funciona bien yo creo que está súper bueno YARM es de Facebook si no me equivoco muchas gracias Arol saludos saludos Arol muchas gracias saludos desde Argentina mira Aníbal un aplauso para ti para toda la Argentina me gusta Argentina me encanta Bariloche yo estoy cerca de Bariloche pero por este tema de la pandemia pero en Argentina los pastelitos yo fui solo a comer a Argentina solo a comer entré es que me encantó cuando fui a Bariloche yo entré a una panadería así como un almacén pequeño pero tenían de todo tenían medias lunas tenían como unas pisitas chiquititas tenían facturas me volví loco volví como con 20 kilos más porque en Argentina es exquisito lo que es pastelería bueno y las carnes también son muy buenas por eso me gusta me gusta ir a Bariloche he ido como dos veces o tres veces si no me equivoco pero me encanta quiero ir quiero que termine esta pandemia para ir de nuevo a Bariloche porque también en inviernos es muy lindo porque creo que cae nieve que hermoso que hermoso rumoriza no sé qué es eso saludos desde Muna Yucatán México oh saludos a México todo México lindo y querido muchas gracias son excelentes tu video me ha ayudado mucho con tu curso de RIAC muchas gracias Eduardo muchas gracias a ti por estar participando en el chat deberías de buscar ayudantes para Discord para darte más movilidad sí en Discord hay dos personas que me están ayudando por lo menos es que yo no me he metido mucho miren nadie no ha compartido su proyecto todavía no pero son estas dos personas de acá que hicieron todo esta cosilla le pusieron unos bots de hecho hay una cosita interesante acá donde ustedes se van arriba autorroll acá si ustedes pinchan por ejemplo acá reaccionan a esto pueden tener ahora JS y pueden tener no sé full stack y frontend esto yo no lo podría haber hecho sin la ayuda de ellos ya por lo tanto ahí ustedes se pueden poner un rol entonces si yo después comento no sé voy a hacer en este momento JS frontend donde no fui a los miembros entonces yo escribo compartan compartan sus proyectos los amo ven ahora aparezco en amarillo estoy medio daltonico hoy día así ustedes pueden tener un autorroll eso jamás lo hubiera hecho sin la ayuda de los moderadores de este Discord que le pusieron ahí mira que lindo le pusieron iconos bueno existen más cosas pero yo no entiendo mucho de esta cosa de Discord pero la idea es que se pueden acceder y ahí ustedes pueden participar en cada uno de los canales eso que más que más Barranquilla Colombia Harold saludos Harold siempre deja su comentario muchas gracias Harold el Chiba que el Chiba Mugli Anibal un aplauso Anibal por estar acá bueno eso creo que ya no quedan más preguntas por responder muchas gracias a ustedes completamos las dos horas voy a reiniciar la cámara antes que se apague aquí estás perfecto me llegó el cable de la cámara pero todo como la cámara cada 30 minutos se apaga sola tengo que apretarle un botón por eso tengo la alarma pero me llegó el de la batería lo compré por Amazon y ahora no dura dos horas puede durar más pero no creo que haga un directo más de dos horas pero por lo menos está funciona gracias por todo de Guatemala saludos a Guatemala Joel saludos Guillermo Guillermo siempre siempre apoyando el canal muchas gracias Guillermo hola Gil's Client muchas gracias saludos a Colombia también muchas gracias Ricardo si estás llegando si llegaste temprano si te estás yendo muchas gracias Ionic y React sí deberíamos ver Ionic y React es lo que pasa tengo muchas cosas que hacer pero eso pero los directos son de ustedes sí voy a tener que hacer una encuesta yo creo que a principio de cada semana para ver qué le gustaría trabajar qué es lo que más votan para el directo del sábado que es cuando me voy a conectar entonces yo creo que esta semana podría ser hacer esto mismo que hicimos con Nux lo que hicimos acá no ¿a dónde está? esto hacerlo con Nux o hacerlo con SaaS no sé con React etcétera ahí tengo que pensarlo mire me faltan arreglar las banderitas mal mal ahí me falta agua hoy día ¿cuál sería el canal de Discord? abajo en la descripción del video está el canal de Discord por si acaso recién llegó bienvenidos a un nuevo video tutorial bienvenidos Juan dice he querido aprender a hacer una página web durante mucho tiempo pero tengo tiempo para pero no tengo tiempo para eso ya que tengo 12 ah tengo tiempo oh tienes solo 12 años pero es el mejor momento para empezar a desarrollar tu lógica ahí en el cerebro no nosotros que ya somos viejotes nos cuesta un poco más pero tú toda la energía empieza entre recién Jesús bienvenido Jesús ya nos vamos nos vemos en la próxima muchas gracias Ángel con Nux ahí mira con Nux si es que con Nux podríamos hacerlo o sea que tenga un poquito de SEO ahora Nux dudo que todavía esté trabajado con Composition API así que sería Nux con la versión 2 de Vue si no creo que todavía esté actualizado ahí vamos a tener que ver y podríamos hacerlo con Bootstrap o con Tailwind me encantaría hacer esta página con Tailwind para hacerlo más sencillo Box Shadow y Transition Box Shadow es la sensación que se salen las tarjetas ah ya perfecto eso habría que modificarlo el Box Shadow tengo que revisarlo eso después de que me perdí bueno Martín te perdiste que ya hemos terminado la página o el desafío de Dorian nos quedó horrible pero yo sé que ustedes lo van a mejorar y me lo van a dejar para que yo lo pueda modificar muchas gracias no one muchas gracias es tu icono ahí de YouTube Delta Argentina saludos saludos a XSR dice cuando empecé con HTML y CSS tus tutoriales me ayudaron mucho muchas gracias si quiero poder actualizar todos esos cursos de HTML y CSS para utilizar Mobile First para que después no me reten no que no utilizo Mobile First bueno ahí para que utilicemos Mobile First y aprendamos las cosas nuevas de CSS que se puedan implementar también hacerlo un poquito quizás más avanzado salir ahí como de eso que todos hacemos quizás empezar con Node hacer algo con Node con Sass no sé tengo de hecho unos videos porque pensaba hacer antes un curso de desarrollo web completo para Udemy pero por tiempo no he podido terminarlo pero tengo una cantidad de videos que quizás puede que se las suba a YouTube bueno recuerden que hay moderadores no no hay ningún moderador yo nomás soy el moderador de YouTube pero si hay mucho grabato si hay mucha cosa extraña se van a silenciar ok ya aprendí cómo hacerlo gracias por todo eso ya no los alargo más vayan a almorzar vayan a disfrutar de este día domingo codifiquen harto por favor déjenme en Discord su proyecto su desafío si clonan el mío y le agregan las mejoras por favor compartanmelo no escriban traten de documentar un poquito su código para saber yo más o menos qué es lo que agregaron qué es lo que modificaron eso para que lo podamos quizás hacer en vivo un día a la noche me gustaría hacerlo con todas las modificaciones con las que ustedes realmente hicieron a ver si resulta a ver si podemos modificar o hacer una página web excelente excelente por Twitter para la encuesta de los temas y es el único canal donde soy miembro porque te entiendo mucho muchas gracias muchas gracias por Twitter Twitter lo tengo muy abandonado ni siquiera me acuerdo cómo acceder a Twitter pero sí voy a ver tratar de gestionar todas las redes sociales Facebook Twitter Instagram toda la vez para que estén unificados tengo certamen de JS el miércoles así que veré tus videos muchas gracias muchas gracias José John Mircha tiene unos cursos espectaculares de JS por si acaso te los recomiendo electrónica y nos vamos con música póngase una musiquita a ver la clásica cuál ponemos la clásica pongamos la clásica que no dura tanto esa y nos vamos a codear muchas gracias por su participación hoy día muchas gracias estuvo increíble este directo espero que ahora sí estén escuchando la música mira qué buena música con esto me dan ganas de seguir codificando de no desconectarme jamás del computador ahora sube el volumen qué buena música no alcancé a escuchar el nombre please cómo era qué nombre de qué menos mal que no está el Dexter porque si no se hubiera asustado muchas gracias por sus cafecitos me los tomaré todos esta semana voy a codificar con mucha energía John Mircha John Mircha se llama está en el canal de BlueWeb una recomendación de su canal sí 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 ya nos vamos todos ay qué buena música ustedes yo codifico así eso el coffee esto lo provocan ustedes con sus cafés y ya nos vamos muchas gracias ay que tengan una linda semana esta semana el título de la música ahí está hombre one one eso muchas gracias a ustedes linda semana linda semana para los que estudian linda semana para los que trabajan linda semana para los que no hacen nada a trabajar a estudiar y a codificar eso nos vemos adiós adiós chau chau